He venido varias veces, no respondan simplemente los nuevos, por favor. Les pido que se presenten rápido, en lo que estamos aquí rápido, en lo que están nuevos, por favor. Hoy nos toca, por el chat que se presenta, por favor. Hoy nos toca presentar al arqueólogo Gamboa, que es el codirector de la zona arqueológica de Tula, y pues que ha trabajado en ella más de 15 años, que yo recuerde, al menos. Entonces hoy nos va a platicar cómo se hace la arqueología en Tula, la primera parte. Y verán que es muy interesante la experiencia que tiene Luis, es muchísimo, ya ha estado participando con nosotros, en los otros programas que estamos haciendo. Entonces les pido, bueno, que pongan, como siempre les digo, la mente abierta, pues dispuestos a aprender mucho, ¿no? Acuérdense, las preguntas las pueden ir haciendo ahí. Les voy a pedir una cosa muy, muy importante. No hagan comentarios que no tengan que ver con lo de la clase, porque si no se llena el chat y después ya no encontramos las preguntas. Es una recomendación. Si algo quieren preguntar en cuestión personal, o que se van a ir, o que no se quede, mándenmelo en el personal, en el de arqueología en la casa, no en el grupo, por favor, para que no saturemos el chat de cosas que no tienen nada que ver. Y la otra también recomendación muy grande, es que no discutamos de veras temas que no estamos tratando, ¿no? Y dejemos que la gente que está, son los expertos, pues que hablen, por favor. Ese es algo muy interesante y vamos a aprender mucho. Hagan sus preguntas, todas las preguntas que quieran, sobre el tema que estamos haciendo, y verán que vamos a arredituar. ¿Ok? Entonces, bueno, dice por aquí. Todos los nuevos, por favor, para que se vayan presentando. No, ya estamos. Gracias, Gamboa, pues inícale, por favor. ¿Sí, ya empezamos? Sí, por favor, ya. Ya empieza. Ok. Este, bueno. Pues vamos, vamos a iniciar con una, pues con una presentación. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a Carly, por esto que se está sumando a todo, este, no salir de casa. Este, pues es algo muy, muy necesario por toda la situación que estamos viviendo. En primer lugar y en segundo, este, bueno, cuando me hizo la invitación, pues yo estaba medio locochono, porque yo decía, bueno, sí, vamos a platicar un poquito sobre arqueología, nuestras experiencias, vivencias, etcétera y demás. Sin embargo, este, con, después reflexionando un poquito, él propuso un tema y el tema, este, explícitamente, pues tiene que ver con la arqueología de Tula y para hacer más, de manera más particular, cómo se hace la arqueología en Tula. Entonces, ahí fue donde yo dije, pues el tema está bien, por qué no tratamos esto y principalmente presentarlo, pues en tres partes. La primera parte tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera tradicional, es decir, qué sabemos sobre Tula, principalmente utilizando las redes sociales, los libros que ya existen sobre, sobre la materia, etcétera. La segunda parte, este, va a tener, bueno, vamos a platicar un poco sobre lo que es Tula grande, de Tula chico y principalmente su aspecto histórico gráfico. Y ya en la tercera parte, pues, cómo se hace la arqueología actual, una arqueología en donde nosotros, este, realizamos intervenciones, no nada más dentro de lo que es el Tula, este, que todo el mundo conoce como zona arqueológica, sino que incluso también fuera de lo que es el perímetro protegido por, ahora sí por dos decretos presidenciales, ¿no? Entonces, para esto, en esta primera parte, este, hice una presentación, que se las voy a compartir, para que la podamos ir viendo. Y efectivamente, yo sé que, por ejemplo, para algunos de ustedes, va a suceder, este, como que una micro revolución en sus mentes, porque, pues, una cosa es lo que sabemos nosotros por la educación básica, y otra es por el conocimiento que tenemos nosotros mismos sobre lo que es la cultura tolteca, ¿no? Este, primero quisiera que me confirmaran, si pueden ver la imagen, para poder iniciar. Este, Carlin, si me puedes confirmar, si la imagen se ve. Ya, ya está. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Entonces, el tema, como bien lo acabo de mencionar, la primera parte tiene que ver con la arqueología desde la casa, principalmente de un arqueólogo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, ¿sí? Necesitas ampliarla, porque se ven las dos, la que viene y la que estás presentando. Necesitas ampliar tu imagen, porque se ve la que vas a presentar más, no sé por qué, pero bueno, algo, tienes que corregirle a esto y todo, pero se ve bien. Ahí está ya, no, ahí está. Ah, a ver, dale. Ahí se ve. Tengo que compartirla. Tengo que, pero tengo que configurarla primero. Este, déjame configurar la pantalla. Es una verdad, precisamente. No sé si se ve ahora sí. ¿Bien? Deja que llegue antes de ir. Bueno, mientras me tomo mi parte que me mandaron. ¿Ya está? Una sí. Bueno, pues reiniciamos de nuevo. Pequeños detalles técnicos. De hecho, para mí, pues es nuevo el uso de esta plataforma, pero se ha vuelto muy interesante, porque no nada más nos estamos acercando a nuestras actividades cotidianas, sino también, pues estamos compartiendo lo que sabemos. Entonces, en este caso, vuelvo a regresar. El tema de hoy, pues es la arqueología desde la casa de un arqueólogo. En mi caso particular, pues soy el arqueólogo Luis Manuel Ramboa Cabezas. Actualmente soy candidato a doctorado en educación por la Universidad del Organismo Mundial de Investigación. Bueno, y aquí el tema principal que vamos a tratar es cómo se hace la arqueología en Tula y Hidalgo. Comentaba, lo vamos a hacer en tres partes. La primera parte corresponde en el proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional. ¿Por qué decidí tomar este tema? Porque de antemano, cuando hablamos nosotros de Tula, los toltecas, incluso de Quetzalcóatl, la gente tiene... Bueno, yo lo he percibido, ¿no? Cuando llegan a la zona arqueológica de Tula, tienen múltiples problemas de saber realmente qué es lo más correcto, ¿no? En cuanto a la perspectiva, desde, por ejemplo, traducir la terminología Tula, toltecas, tolán, quetzalcóatl, incluso, bueno, este quetzalcóatl, ¿quién fue? Y todo lo que se puede decir al respecto, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo más básico que podamos encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de Tula, pues estamos refiriéndonos a una ciudad tolteca. Tula o tolán sería la ciudad tolteca y lo principal que debemos de saber es que en esta tolán, de ser más específico, sería Jicocotitlán, es la ciudad del reino de Seacatopilch y Quetzalcóatl. Por el otro lado, tenemos los toltecas, lo tolteca como tal, pues bueno, es una terminología que es una palabra de origen náhuatl, en este caso se puede pronunciar como toltecat, y este toltecat, si nosotros vemos el significado, podemos llamarlo como escultor, artesano, persona que hace obras de arte, pero también algunos lo hemos utilizado como para poder decir los moradores de Tolán, es decir, los moradores de Tula, los que viven en Tula, ¿no? Entonces tiene estas como dos connotaciones, pero para mí lo importante es que hay que tomar en consideración es que lo tolteca no representa en cierta forma un grupo etnolingüístico, sino que es algo que los mismos mexicas adjudicaron a la gente que vivía pues donde se encontraban las ruinas de la gran tolán, Jicocotitrán, la ciudad tolteca, el reino de Seacatopitz y el Quetzalcóatl. También aquí los toltecas, bueno, fueron muy importantes porque lograron expanderse todo lo que es el altiplano central y en esta expansión pudieron llegar hasta Centroamérica, hay información de que, por ejemplo, pasaron por el norte de Yucatán, costa de Chiapas, y creo que ya se conectaron hasta de la NASA, pero bueno, regresando, llegaron hasta Centroamérica y también tenemos presencia de los tolteca en el occidente y en la parte norte que posteriormente voy a platicar al respecto. Hay algunas incógnitas, por ejemplo, algunos han tratado de ver cuál pudo haber sido el origen o de dónde partieron los toltecas y ahí estamos hablando del reino de Huehuetlapayan. Algunos dicen que es por la costa del Golfo, sin embargo, por ahí me encontré un artículo muy interesante, no quiero decir que estoy a favor de este artículo, pero ellos, esta persona, un arqueólogo de Centroamérica, principalmente de Guatemala, propone que viene de la parte central de Guatemala y que de ahí viene toda una migración. Yo creo que aquí tiene ciertas particulares en cuanto al manejo de la información, porque se basa en lo que es el Popol Vuh. Y bueno, también esta parte la vamos a platicar conforme vamos avanzando. En conclusión, a lo que yo me he encontrado cuando la gente visita la zona arqueológica de Tula es que en primer lugar, pues quieren conocer la ciudad sagrada de Seacatopich y Quetzalcóatl y quieren conocer la grandeza que tuvieron los toltecas, influenciados por literatura. Vuelvo a mencionar que, por ejemplo, uno puede encontrar por internet o incluso algunas obras que han tenido mucho más éxito que en las propias obras de los arqueólogos, que no quiero platicar un poquito sobre ellas, pero que tampoco bajo esta situación de crisis en las que nos encontramos, pues bueno, por lo menos nos pueden entretener. Con esto se ha hecho un imaginario de lo que es la gran Tolán y Cocotitlán. Se han hecho múltiples reconstrucciones donde vemos la ciudad con sus pirámides, sus palacios, por ejemplo, las montañas más sagradas, como es el caso particular del Hicuco, los atlantes, como si fueran en este caso atletas griegos y mujeres esbeltas, de alguna manera nos recrean lo que sería la vida cotidiana de los toltecas. Sin embargo, aquí volvemos otra vez a replantear qué es lo que verdaderamente sabemos de ellos. Aquí lo que hay que tomar en consideración es que cuando tocamos el tema de los toltecas, o los toltecas más bien, contamos con fuentes históricas y ahí lo interesante es tratar de ver, por ejemplo, la correlación que puede haber de las fuentes históricas con las evidencias arqueológicas y eso es lo que nos permite, de alguna forma, pues hacer una investigación que tiene un objetivo, no es corroborar lo que dice la fuente, ese no es el verdadero objetivo, sino más bien hacer un planteamiento para hacer una investigación que conlleve a una hipótesis y por ende a la aplicación de un método para poder obtener evidencias arqueológicas que puedan en este caso ser complementadas en cuanto a la información con las mismas fuentes históricas. Entonces, quizás, vuelvo a reiterarlo, pues esa es la parte importante que tenemos con la arqueología tolteca y que contamos con estas fuentes. Sin embargo, estas fuentes, híjoles, cuando nosotros nos metemos a estudiarlas, algunas de ellas, por ejemplo, hasta se contradicen, ¿no? Por ejemplo, se habla que Quetzalcóatl tenía un papá que se llamaba X y en otras se llamaba Y y en otra fuente se llamaba Z. Entonces, como que la gente no sabe a qué creerle, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las fechas. Como no hay correlación entre lo que serían los calendarios prehispánicos con el calendario, en este caso, Juliano y después con el Gregoriano, de pronto también como que las fechas se mueven y cuando se mueven es desde 52 hasta 104 años y esto confunde al lector. Entonces, llega un momento en que ya no sabe verdaderamente qué dato de fuentes históricas va a retomar para poder, en este caso, utilizarlo de manera tradicional para poder explicar la cuestión histórica de los toltecas como tal, ¿no? Lo interesante es que, como acabo de comentar, podemos correlacionar estas fuentes, por ejemplo, con los datos arqueológicos y aquí es donde yo me voy a la obra de Robert Cohen que tiene que ver con la cronología tolteca. Él, por ejemplo, a través de diversas excavaciones donde él participó, más aparte de las excavaciones que hizo Jorge Acosta, Eduardo Matos Moctezuma y algunas otras investigaciones, por ejemplo, por Dan Gillan y el mismo Richard D. Él propone un faseo de cómo debe de ser esta cronología. En este caso, estamos empezando con lo que es la fase Prado, más o menos el 650 después de Cristo, pasaríamos a la fase Corral, Tolán, Fuego, Palacio y Tesoro, ¿no? Es lo que serían las fases cronológicas para lo que sería Tolán, Jicocotlán. ¿Qué pasa de fase Prado hacia atrás? Bueno, también esto es otra parte que vamos a platicar nosotros después. Afortunadamente, hemos hecho excavaciones arqueológicas profundas, rebasando los niveles arquitectónicos de lo tolteca, lo teotihuacano y hemos logrado llegar hasta donde sería, hasta una presencia olmeca que tenemos también en Tula, ¿no? Entonces, sí tenemos culturas mucho más tempranas. Lamentablemente, la mayor parte de las excavaciones que se hacen en la zona de los movimientos conllevan nada más a las partes superficiales, llegando, como lo acabo de mencionar, a la época azteca, época tolteca, si acaso al epiclásico, pero ya no bajan más allá las profundidades de las excavaciones como para poder llegar a donde se encuentran, en este caso, materiales que pertenecen a una antigüedad mucho mejor, ¿no? Sin embargo, algunos arqueólogos como la doctora Guadalupe Mastache sí llegó a mencionar la presencia de materiales que ella decía que se parecían a lo de Ticomán. Ticomán, estaríamos hablando más o menos 400, 200 a.C. Bajo esta perspectiva cronológica, nosotros podemos ver que la gran tolán jico-cotitlán, es decir, la gran ciudad, tuvo su esplendor en el siglo X y XI, estaríamos hablando más o menos entre el año 900, 1150 d.C. Aquí podemos ver, por ejemplo, si empezamos a consultar algunas fuentes, que resulta que en el 511, precisamente de Huehuetlapay, es cuando viene una migración que viene encabezada por siete dirigentes, y estos llegan al Altiplano Central. Se menciona que en este viaje pasan por Tolancingo, que en este caso es Tolancingo de Bravo, en estos momentos, y posteriormente, con el paso del tiempo, pues van a llegar hacia lo que sería, pues lo que van a llamar ellos, el inicio de la gran tolán jico-cotitlán. Para entonces, estamos hablando que es el 615, cuando llegan a Tolancingo, y en el 635, realizan varios recorridos por lo que es el Altiplano Central, buscando dónde se van a sentar, y según lo que dicen estas fuentes que yo estoy mencionando, pues bueno, es en el año 667 cuando se funda Tolán, Tolán, perdón, Tolán o Tula, ahorita vamos a ver por qué Tula o por qué decirle también Tolán. Lo interesante con este dato que les estoy dando, o sea, es decir, que la fundación de Tolán es en el año, Tolán es 667, como que para la gente de Tula, principalmente en la cuestión política, pues ha hecho revuelto, porque luego, bueno, a mí me ha pasado, incluso tuvimos una experiencia donde hicimos un seminario sobre la fundación de Tula, y la verdad, los datos que se sacaron fueron tremendos, porque bueno, yo llegué a la conclusión siguiente, bueno, de qué Tula estamos hablando, porque si se trata de Tolán, pues bueno, y nos vamos a esta fuente que les estoy presentando, sería 667, pero si se trata de Tula, Tula es el nombre castellano, que con lo que traducen los españoles, cuando llegan en el año 1522 a la Tolán, le llaman Tula, de esta forma, si por ejemplo, se quiere saber cuándo fue la fundación de Tula, tendría que ser 1522, pero si fuera la fundación de Tolán, estaríamos hablando para el 667, sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, que esta información que acabo yo de mencionar, toda esta información, proviene de la historia antigua de México, que fue escrita por Francisco Javier Clavijero, la problemática que hay aquí, es que el mismo Francisco, nos hace mención de varios reyes, entre ellos, por ejemplo, por mencionar, tenemos a Totepeu, tenemos a Mit, tenemos a Yudzatzin, y Tepakkalzin, y Topilzin, y ahí es donde, cuando empezamos a leer, cuando llegamos a Topilzin, creemos que se trata de sea acá, Topilzin, significaría como príncipe, lo interesante aquí, es que en esta historia antigua de México, por lo menos, estamos hablando de tres personajes importantes, el primero de ellos, es el rey Mit, el rey Mit, aparentemente, estuvo en el año 927, 976 después de Cristo, es un rey, que era, en cierta forma, bondadoso, le daba por construir, palacios, estructuras piramidales, tuvo una grandeza, en este caso, la gran Tolángico Cotitlán, lamentablemente fallece, cuando él fallece, su hijo, no puede obtener el poder, el poder se, cada 52 años, solía cambiarse, entonces su hijo, por ser menor de edad, no puede acceder al poder, y ahí es donde, Yudzatzin, es tomada, como si fuera, una gobernante, es decir, vamos a ver, que por lo menos, fueron, pocos años, que estuvo ella, gobernando, la gran Tolángico Cotitlán, es la única mujer, registrada, según, en la historia, este, como, como quien llevó el gobierno, ¿no? Y que lamentablemente, por ejemplo, si de veras existió, fue borrada, de la propia historia tolteca, porque no existe, ninguna evidencia arqueológica, de la presencia, de esta mujer, lo interesante, independientemente de esto, es que, Tepalcansi, que va a ser, parte de la descendencia, de la reina tolteca, así se le suele llamar, sube al poder, y ahí se habla, de otra historia, esta historia, tiene que ver, con este, el descubrimiento, de lo que es el pulque, porque bueno, también, aquí, este, en el, como esta, como muchos, ilustrados, y poetas, y pintores, pues buscaban inspiración, hubo uno, uno de ellos, que es José María Obregón, que se inspiró, precisamente, en la historia de Clavijero, para poder, para poder pintar, este cuadro, que estamos observando, donde se ve, el descubrimiento del pulque, en primer lugar, vemos a Tepalcansi, que se encuentra, sentado en su trono, viendo de frente, al padre, de, de una mujer, que bueno, que lo acompaña, que es Papadzi, y esta mujer, pues resulta que es la, es una, es una, le van a llamar, la reina tolteca, Joachim, Joachim, lamentablemente, aquí, lo que sucede, es que, Papadzi, había observado, algunos dicen, que es una rata, otros dicen, que es un tracuache, dependiendo de, de la población, de aquí de Tula, es lo que vamos a escuchar, de cómo se descubre, el porqué, no, independientemente, la fuente, lo que nos menciona, es que hubo una rata, que Papadzi, lo observa, y que se mete, en lo que es, la, en un maguey, a él, le llamó la atención, se acerca, empieza a raspar, y de pronto, sale como agüita, y la prueba, y le gustó, porque era un agua dulce, después, con el paso del tiempo, pues, él lo almacena, y esa agua dulce, se fermenta, y se convierte en pulque, entonces, descubre, lo que es el pulque, porque es una bebida embriagante, él decide, junto con su hija, acercarse a Tepalpachi, para que pudiera conocer, el brebaje, lo toma, y se embriaga, no nada más, de líquido, sino que incluso, de la mujer, que es la hija de Papadzi, y él le dice, este, porqué no me la dejas, mira, la vamos a volver, de la nobleza, se va a casar, con algún rey, y en algún momento, se va a convertir, en una reina, él decide dejarla, después, no tiene acceso, a verla, y con el paso del tiempo, bueno, se enfrenta, contra Tepalpachi, le pide, que quiere verla, y resulta, que ella está embarazada, del hijo, que va a tener, del mismo Tepalpachi, independientemente, de la situación, que esa es la historia, del descubrimiento del pulque, a mí lo que me interesa, es que veamos, cómo hay un chacmol, y este chacmol, vean el año, el año es 1869, es un chacmol, que el primero, que se descubrió, fue en el año de 1832, el que lo descubre, o redescubre, es León y Gama, 1832, un chacmol, que se encontraba, este, se sabía, dónde estaba, se hace la excavación, y se extra, incluso León y Gama, hizo varios dibujos, y con el paso del tiempo, pues bueno, no tenían el nombre correcto, del cual podría ser, León y Gama, decía, que se trataba, de un dios, que podía estar relacionado, por ejemplo, con Mayagüey, es decir, el dios del pulque, y probablemente, representaría, una persona, como embriagada, incluso en la parte superior, donde se ven los brazos, hay una especie de caja, y esa es la caja, donde se depositaba, pues esta, agua sagrada, no, entonces, él, le va a llamar, que es Katsoncat, que sería el nombre, del chacmol, y con el paso del tiempo, bueno, vámonos hasta 1875, Leploc, descubre el primer chacmol, de Yucatán, él decide llamarle chacmol, chacmol, sería algo así, como tíguere rojo, y este, y esta terminología, bueno, se le adjudican, a todas las esculturas, que se van a ir descubriendo, que son personajes, que se encuentran, acostados, mirando de lado, y que, en algunos casos, llevan, pues unas, como especie, de vasijas, que están soportando, pues en la parte central, de su cuerpo, independientemente, de esto, para mí, lo más, más interesante, como les comenté, es como el artista, al momento, en que está, haciendo este dibujo, del descubrimiento, del pulque, también nos dibuja, el chacmol, que fue descubierto, por León y Gama, que en ese tiempo, no se sabía, si era de época tolteca, simplemente, lo utilizó, como una inspiración, y que, posteriormente, con el descubrimiento, de los chacmol, de Yucatán, trajo como consecuencia, otros descubrimientos, importantes, importantes, también de esto, no, pero bueno, y aquí, quizás, la recomendación, que yo puedo hacer, es que cuando lean, a Clavijero, pues hay que ser, cuidadosos, en la lectura, no, porque como lo acabamos de ver, él está mencionando, pues una, genealogía de reyes, que pudieron haber existido, en la gran tolán, y Cocotitlán, sin embargo, cuando los confrontamos, contra fuentes, aquí estamos hablando, del Códice Chimalpopoca, que se divide, en los análisis de Cocotitlán, en la breve relación, de los dioses, y ritos de la gentilidad, y en la leyenda, de los soles, nos vamos a encontrar, una sorpresa, que aquí se habla, también de otros personajes, que son otras genealogías, que no corresponden, a los de Clavijero, entonces, a qué le vamos a hacer caso, a Clavijero, o al Códice Chimalpopoca, yo, mi recomendación, sería, que siguiéramos, el Códice Chimalpopoca, los análisis de Cocotitlán, y ahí lo que vamos a tener, son fechas, que después tenemos que relacionar, con historias, que pudieron haber sucedido, pues en la gran tolán, y Cocotitlán, porque se le dio el nombre, a este Códice Chimalpopoca, bueno, hay una, una de las primeras páginas, cuando vimos el Códice, tiene la fecha, en 1849, y dice, Códice Chimalpopoca, bla bla bla, y termina, mencionando, un personaje, que era de, de Cautitlán, que es, Fautino Galicia, Chimalpopoca, y a él, en honor, se le dio el nombre, a este Códice, ¿no?, que está, vuelvo a arreglamentar, entonces, ha quedado, tres, ¿no?, si te escuchó, si, fíjate que, necesitas apagar tu, o sea, reducir la, la ventanita, que tienes, arriba, a la derecha, reducela, si, está estorbando mucho, no, reduce la, quítala, bájala, quítala de ahí, bájala, hasta el fondo, hasta el fondo, llévate, aquí, ¿está bien?, ahí, es que está, ok, muy bien, bueno, pues bueno, pues esa es la historia, entonces, tendríamos nosotros, que irnos a la historia, tolteca, chichimeca, y cuando nos metemos, a la historia, tolteca, chichimeca, les voy a comentar, la verdad, yo me sorprendí, todavía ayer me sorprendí, de que estoy consultando, información, sobre fechas, que tengan que ver, con Tolán, jicocotitlán, que fueran, que obtenidas, de la historia, tolteca, chichimeca, y la verdad, es un, es un caos, porque algunos, nada más no voy a la primera, o vámonos al nacimiento, de Quetzalcóatl, porque, por ejemplo, este dice, nacimiento de Topilzil, Quetzalcóatl, año 843, no sé si ya lo, lo vieron, primero, ah caray, ya se me movió esto, primero ACAT, 843, de pronto 895, y luego 947, qué fecha, vamos a utilizar, para poder decir, cuándo nació, en este caso, Topilzil, Quetzalcóatl, utilizando las fuentes, de los anales, de Cauticler, para esto, yo les comentaba, hay que ser cuidadosos, porque, por ejemplo, cuando leemos los, los anales, lo que dice es, 1 Toshli, 1 Tegpal, 1 Tegpal, 1 Cali, 1 Cali, etc., y demás, y aparecen las fechas, 726, perdón, no aparecen las fechas, solamente aparece, la fecha, en agua, y los acontecimientos, que yo los estoy resumiendo, en la parte derecha, donde dice, Códice de Chimalpopoca, en este sentido, en el 1 Toshli, inicia el calendario, Tolteca, el 1 Tegpal, es cuando tenemos, al primer rey, Tolteca, nombrado, que es este, Miscoamantzi, que también es conocido, como Miscoac, en el 1 Tegpal, que sigue, estamos hablando, es una fecha, completamente diferente, al anterior, de pronto, decide, el rey, Tolteca, juntar, a varios señores, que son de descendencia, chichimeca, y los nombra reyes, y con esto, se empieza a poblar, lo que llamamos, el altiplano central, es decir, se extiende, el área, hegemónica, de la gran, Tolán, Jicocotitlán, en el 1 Cali, tenemos, que desafortunadamente, muere, el primer rey, Tolteca, y sube al trono, Huetsi, y así podemos seguir, nosotros observando, si nosotros, nos fuéramos, a 1519, sabemos, de una fecha, en agua, y si nos vamos, hacia atrás, podemos nosotros, llegar al año, que se acerca, a lo que sería, el inicio del calendario, Tolteca, para algunos, estudiosos, es el año, 726, sin embargo, hay que tomar en cuenta, que por ahí, hubo un emperador, que hizo un, reajuste, cronológico, y decidió, decidió, no hacer, un fuego nuevo, los fuegos nuevos, son cada 52 años, al momento, que esto decidió, no hacer, sin querer, cambió, el calendario prehispánico, y las fechas, tienden a moverse, entonces, con esto, lo que quiero decir, es que para poder, correlacionar, en este caso, a la fecha, que creemos nosotros, que puede ser la más acertada, tendríamos, que aumentarle, 104 años, y yo aquí, yo me vuelvo a regresar, si estamos hablando, uno, 726, le aumentamos, 52 años, serían 778, pero si le aumentamos, 104 años, sería 830, cuál es el año, del inicio del calendario, tolteca, ya con la correlación, en el calendario, este, gregoriano, sería el año, 830, por eso es que le estoy poniendo, tercer ciclo, con esto, todo lo que tenga que ver, con el tercer ciclo, correspondería, automáticamente, con el códice, de los anales, de Cuauhtitlán, si utilizamos, en este, este códice, análisis de Cuauhtitlán, perdón, y si utilizamos, el 778, correspondería, con el códice, Chimalpopoca, sí, entonces, tomando en cuenta, esto que les estoy comentando, yo me iría, nada más, al tercer ciclo, entonces, con esto, yo les puedo decir, que por ejemplo, en 1 Toch, el 830, inicia el calendario, tolteca, y en este caso, el nacimiento, de Quetzalcóatl, lo podemos ver, en el 1 Acat, que sería, el 947, si nos vamos siguiendo, vamos a encontrar, que después de Topilzit, Quetzalcóatl, pues vinieron otros reyes, que estuvieron, este, gobernando, la gran tolán, y Cocotitlán, estamos hablando, de Matlazochit, Nauyotzi, Matlacuotzi, Tlicohuotzi, y el último, de los gobernantes, llamado, Huema Quetzalcóatl, y el más polémico, no, también aquí, he de comentar, que una vez, que estuvo, sea, Catopilzit, Quetzalcóatl, en lo que es, la gran tolán, Jicocotitlán, bueno, los demás reyes, que aparecen, también se llamaron, Quetzalcóatl, entonces, Quetzalcóatl, se convierte, también en una problemática, porque, cuando leemos, a Huema Quetzalcóatl, creemos, que se trata, de sea, Catopilzit, y el Quetzalcóatl, y como las fechas, son diferentes, vean ustedes, 975, 1098, pues luego, también otra vez, volvemos a llegar, a pensar, que Topilzit, pues era muy longevo, cuando realmente, él estuvo, en la gran tolán, Jicocotitlán, pues muy poquito tiempo, en conclusión, si yo me regreso, a los primeros, a la primera genealogía, que les presenté, de estos, que menciona, Clavijero, en cuanto a, a los primeros reyes, nos vamos a encontrar, de que, si efectivamente, pueden ser reyes, míticos, o reyes, que si existieron, pero que jamás, pisaron, la gran tolán, Jicocotitlán, hay, dentro de lo que, la zona arqueológica, de Tula, contamos con, dos partes, dos espacios, un espacio, que bueno, la gente, generalmente, no la visita, que es Tula Chico, y es la ciudad, primogénica, de lo que llamamos, Tula Grande, de manera paralela, hay un cerro, llamado Magoni, Nornapaltepec, y probablemente, también una zona de palacios, donde pudieron haber estado, parte de esta realeza, es decir, no quiero descartar, la existencia de ellos, porque es mencionada, pero no pertenecen, a la gran tolán, Jicocotitlán, es decir, tolán, Jicocotitlán, nunca tuvo una reina, tolteca, pero si Tula Chico, entonces, Tula Chico, que es mucho más antiguo, del 650, hasta el 900, después de Cristo, pudo tener, esta genealogía, que sería, vuelvo a mencionarlo, de esta manera, serían como reyes míticos, y los reyes, que van a, van a gobernar, y van a, a tener el control, de lo que va a ser, el, casi el antiplano central, pues son los que se van a dar, pues en Tula Grande, no, en conclusión, estaríamos hablando, por lo menos, de 12 gobernantes, que llegó a tener Tula, aproximadamente, en un promedio, de 350 años, eso es lo que hemos, nosotros, logrado, identificar, y también, tenemos retratos, de algunos de ellos, pero bueno, eso es, para la siguiente parte, que viene, si lo vemos, en el cuadro, que vimos, de los arqueólogos, aquí nos queda, bien claro, como por ejemplo, Quetzalcóatl, estaría llegando, a la gran tonal, y Cocotitlán, en el 977, y luego, toda la genealogía, toda la realeza, que viene, hasta llegar al 1098, con Huema Quetzalcóatl, que fue el último, de los gobernantes, y, en el año, 1168, lamentablemente, en ese año, es cuando se colapsa, la gran, cultura tolteca, y, en conclusión, si ustedes, así lo están percibiendo, la grandeza tolteca, no tuvo, más allá, de 150 años, y con los datos, arqueológicos, que hemos logrado, obtener, resulta, que todavía, es mucho más, complicado, decirlo, a manera hipotética, o te eso, lo puedo decir, pero parece ser, que hasta podemos, reducirlo a 100 años, porque si, si es muy, notorio, más o menos, para 1100, después de Cristo, como, en diferentes partes, de la ciudad, han sido abandonadas, y también, hay una intensificación, en el sacrificio humano, que también, eso es algo, que hay que tratar, de manera muy cuidadosa, no, con esto, tenemos ya, el panorama, de, que si hay fechas, que hay fuentes, de que hay toda una historia, una genealogía, de gobernantes, que estuvieron, por la gran tolán, y cocotitlán, pero de nuevo, volvemos a regresar, y este, Quetzalcóat, quien es, Quetzalcóat, como tal, pues es la serpiente emplumada, es el, es un dios muy importante, del panteón mexica, y eso es lo que quiero, que tengamos presente, de ahora en adelante, Quetzalcóat, como dios, como, como dios, este, tratamos de buscarlo, y cuando encontramos, una serpiente emplumada, solemos decir, que se trata, del dios Quetzalcóat, no, lo vemos, por ejemplo, algunos lo mencionan, para fuentes, pinturas, que se han descubierto, en Justlahuaca, por Guerrero, en Izapa, también, por ejemplo, hay algunas serpientes, que son las vocaciones, a esto, y son sitios, muy tempranos, más o menos, como del 600, 200 antes de Cristo, lo vemos, con, culturas del altiplano central, después, con Teotihuacan, al final, llegamos con lo tolteca, y terminamos, este, con las culturas posteriores, que serían, en este caso, la, la mexicana, para mí, los mexicas, son los que, verdaderamente, le van a dar la importancia, a esta deidad, y es una deidad, este, que es un dios de la vida, la luz, la fertilidad, y el conocimiento, también, en ocasiones, se le advoca, como el señor de los vientos, y es el regidor del oeste, se menciona, que puede ser, hasta el tercer Tezcatipoca, asociado, con el color blanco, por ahí, recuerdo, que Alfonso Caso, decía, que, es una, podía ser, hasta la vocación, del planeta Venus, y es como el, es un gemelo precioso, que se puede comparar, como lo que sería, la estrella matutina, o, en este caso, la despertina, también, también, hay códices, que son alusivos, a esto, que les estoy comentando, el culto, que se le daba, a Quetzalcóatl, pues, era, muy importante, y aquí, es donde, también, voy a hacer, una discrepancia, con algunas cosas, de lo que es, lo tolteca, hacia atrás, porque, en primer lugar, cuando yo digo, que, Quetzalcóatl, es un dios, muy importante, del panteón, mexica, estaría yo, estaría yo, este, evocándolo, para el posclásico, tardío, representa, la dualidad, que es inherente, a la condición humana, y su cuerpo físico, son las limitaciones, es decir, la serpiente, como tal, es como la parte, del cuerpo humano, que no, que tiene límites, sin embargo, las plumas, representan, algo simbólico, y también espiritual, de hecho, aquí, también, es muy interesante, como en la época, Olmeca, se veneran, los felinos, después, en la época, teotihuacana, las serpientes, y después, con la tolteca, con un poquito, antes de la tolteca, pero ya con la tolteca, de pronto, la serpiente emplumada, que es el, es una combinación mítica, permite ascender, hacia lo que son, las esferas celestes, o sea, tiene que ver, con cosmovisión, y otras cuestiones, no, cuando yo digo, que hay una discrepancia, es que, por ejemplo, yo no veo, que el tolánjico, cotitlán, se esté adorando, a Quetzalcóatl, es decir, Quetzalcóatl, como tal, resulta, que es un título, un título, de supremo, de jerarquía, para identificar, a los sacerdotes, o incluso, a los gobernantes, y que este título, viene desde épocas, más antiguas, principalmente, lo vemos, desde Teotihuacán, pasa en este caso, a Xochicalco, y de Xochicalco, es retomado, principalmente, por los toltecas, con el paso del tiempo, hablaríamos, ahora sí, del nacimiento, de esta deidad, fuerte, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y de manera paralela, el título no desaparece, los, los white, latuanis, mexicas, están representados, en ocasiones, con serpientes emplumadas, en la parte posterior, y eso es lo que les da, el título, el título dignatario, es decir, este, su asociación, con un personaje, que en este caso, ya no existe, que es, acá, Topilchit, Quetzalcóatl, por eso es que, es importante, como, el contexto, en el cual, nos encontremos, nosotros, a este Quetzalcóatl, y, y este Quetzalcóatl, como yo lo decía, pues es un, es un, tiene su abocación, que es el, que es el, que se relaciona con el viento, se ve en ocasiones, en, disputa, porque es un, tiene su, 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 como la llamaríamos, hay una dualidad, este, que tiene su contrario, que es en este caso, Tezcatlipoca, aquí lo, aquí vemos, representado Tezcatlipoca, con su, espejo, en este caso, que está colgando, en la parte frontal, tal, y, también, este Quetzalcóatl, de Jecal, es el sostenedor, de los cielos, es el que se encarga, de evitar, de que, de alguna manera, se colapse, y aplaste a la humanidad, entonces, parte de su trabajo, pues consiste, en, en tener ese control, no, entonces, creo que con esto, queda claro, que, una cosa, es Quetzalcóatl, como Dios, Quetzalcóatl, como título, y Quetzalcóatl, como un, eh, título, de sacerdote supremo, a la religión, tolteca, pero, aquí, ya al hablar, de este Quetzalcóatl, pues sin querer, entramos con este, sea, Catopilch y Quetzalcóatl, aquí vemos una imagen, de Diego Rivera, que la pueden ustedes, visitar, cuando ya se termine, esta, cosa, que, que está a nivel mundial, de la pandemia, de COVID-19, que es un mural, de Diego Rivera, y, aquí, este, sea, Catopilch y Quetzalcóatl, yo puedo concluir, bueno, puedo decir, porque no quiero concluir todavía, en algunas cosas, pero puedo decir, que es un personaje, que verdaderamente, es histórico, ¿no? Un personaje, que regresando a las fuentes, se dice, que nació el 13 de mayo, del 947, después de Cristo, en un río, que es, Mishatlatl, Tlaxcu, este se encuentra, en Morelos, actualmente, es conocido, este lugar, como Amatla de Quetzalcóatl, para los que quieran, ir a este lugar, pues la verdad, es un paraíso, no nada más, por sus montañas, que cobran vida, la vegetación, los animales, que podemos encontrar, en los recorridos, sino que incluso, la gente, que vive en Amatla de Quetzalcóatl, pues sostiene, que efectivamente, ahí nació, sea Catopilch y Quetzalcóatl, a tal grado, que se ha convertido, en un foco de atención, a nivel internacional, vienen, de todas partes del mundo, no nada más, a estar en armonía, con la naturaleza, entrar en contacto, con lo tolteca, sino incluso, también, pues con esta belleza, que estamos observando, no, yo creo, que si es importante, que puedan, este, de antemano, visitar Morelos, independientemente, a esto, de que sea, o no sea, el lugar, donde nació, sea Catopilch y Quetzalcóatl, volvemos a regresar, lo que es, la serpiente emplumada, como tal, pues es un título, es, que tiene que ver, con un patrón dinástico, que viene desde Teotihuacán, Xochicalco, y después pasa a la tolteca, cuando nace, Xeacatopilch y, pues resulta, que Xeacatopilch, se llama así, porque Xeacat, pues es el año, de su nacimiento, que es uno, caña, pero, en el caso, por ejemplo, de Topilch, Topilch significa, principal, y aquí hay que tomar en cuenta, algo, que en Xochicalco, se venera mucho, la serpiente emplumada, porque se está tomando, como símbolo de poder, entonces, es posible, Xochicalco, no está muy lejos, de Amatla, que a lo mejor, este Xeacatopilch si tuvo, la perspectiva visual, de lo que sería, este, el, la realeza, de Xochicalco, y, decide tomar, el título de, Quetzalcóatl, entonces, de esta manera, Quetzalcóatl, se refiere, a un, a un título, mobiliario, de un jerarca, que tiene, poder, y, y que está representado, por la serpiente emplumada, y aquí, sí, en conclusión, él se hace llamar, en, este, C. Acatopilch, Quetzalcóatl, se sabe también, que bueno, su nacimiento, eh, tiene que ver, con cuestiones míticas, por ejemplo, una de ellas, es de que, eh, Miscuac, cuando llega a Morelos, empieza a ser, él es de descendencia, chichimeca, empieza a hacer, una serie de conquistas, llega precisamente, hacia la región de Amatla, y ve a una mujer, eh, esa mujer, la quiere ensartar, le lanza, dardos, con su atla, pero desafortunadamente, pues no le ensarta, entonces, él llega a la conclusión, que esa mujer, está destinada, para ser su mujer, ella se llama Chimalma, eh, de manera, así, mítica, ella, eh, por medio de una pluma, queda embarazada, su Miscuac, eh, fallece, y después, ella da la luz, da a luz, en el río, también de manera, así, mágica, eh, la cuestión aquí, es que ella fallece, y la abuelita, es quien, sigue, eh, en este caso, educando a, hacia Catopilche, él va creciendo, llega un momento, en que quiere saber, dónde están los restos, humanos de su padre, va y los excava, los extrae, y los lleva a un templo, de una diosa, con el paso del tiempo, él inicia sus primeras conquistas, y después, en el año, eh, 971, que sería 12 Acat, eh, llega a un lugar, que se llama, Tolancingo, eh, en Tolancingo, en Tolancingo de Bravo, hay un lugar, que se llama Guapalcalco, y Guapalcalco, fue excavado, eh, en la década de los 70, más o menos, y se descubrieron, pues, estructuras piraminales, eh, plazas, y bueno, el lugar es muy importante, por la pintura rupestre, que existe, porque esto nos lleva, a una antigüedad, que más o menos, va hasta, eh, aproximadamente, 15 mil, hasta 18 mil, antes del presente, independientemente de esto, Guapalcalco, se ha escogido, como el lugar, donde llegó, sea, Catopilx, y Quetzalcóatl, hay una cita, que dice, en este año, llegó Quetzalcóatl, a Tolancingo, donde duró cuatro años, y fabricó su tienda, o casa de tablas verdes, que era su casa de ayuno, y ahí pasó a Cuestlán, Cuestlán es un puente, que actualmente, todavía existe, y que dicen, que por ahí fue, que se fue construido, por sea, Catopilx, el Censacuat, independientemente de esto, arqueológicamente, por ahí hay una arqueóloga, eh, de la Universidad de Hidalgo, que ella dice, que definitivamente, no hay ningún elemento, arqueológico, que tenga que ver, con la ototeca, todo lo que, se ha llegado a descubrir, nos remite, a lo que es la cultura, del epiclásico, y un poquito más, más atrás, a lo que sería, la época teotihuacana, más o menos, 550, 650 después de Cristo, aquí lo que ha sucedido, es que hay un, toponimio, de Tolancingo, que advoca, precisamente a Cuestlán, y es lo que, se ha utilizado, para decir que en Guapalcalco, pues es el lugar, donde llegó, sea Catopilx y el Censacuat, pero bueno, es parte de la historia, y del imaginario colectivo, no, de que, ahora sí, ir a este lugar, de Guapalcalco, y decirle a la gente, que no es cierto, pues es que nos saquen, los machetes, y que nos convenzan, de lo contrario, no, pero bueno, independientemente, de la situación, aquí para el 975, que es el 3 ACAT, CACATOPITX y el Censacuat, es invitado, a que venga a gobernar, a la gran, a la gran, TOLÁNGICO, COTITLÁN, se dice, en las fuentes, de FRAI, VERDENIDO, Y SAGÓN, que, los, TULTECAS, invitan, a ser ACATOPITX, para que los gobiernen, en el HICUCO, y resulta, que en el HICUCO, si hay asentamientos, por hispánicos, que son del epiclásico, más o menos, 750, hasta 900, después de Cristo, y esos son contemporáneos, con lo que llamaríamos, TULÁNGICO, si esto es así, entonces, el HICUCO, se convirtió, en el primer lugar, a donde llegó, este, SEACATOPITX, y QUETZALCOA, incluso actualmente, hay una cueva, también en, FRAY VERDENIDO DE SAGÓN, se menciona, que en la cueva, él hacía sus penitencias, se hacía, hacía autosacrificios, y sacrificios de codorniz, lo interesante, es que él ingresaba, por una parte de la cueva, y salía por otro lugar, resulta, que esta cueva, de la que yo estoy platicando, si existe, y si tiene, doble comunicación, de hecho, puede, nos permite acceder, acceder, hacia lo que es la parte, de la cima, de esta gran montaña, y es una montaña, que es única, es una montaña, de, que se puede ver, desde cualquiera, de los municipios, que tenemos aquí, en el valle de Tula, por ejemplo, de Tlaxcuapa, desde Tezontepec de Aldama, desde, desde Atitalaquia, incluso, pues bueno, no se diga de Tula, si subimos a la montaña, tenemos un paisaje, impresionante, por ejemplo, aquí se ven las montañas, más importantes, de Tezontepec de Aldama, si nosotros, las subimos y bajamos, llegamos a lo que sería, este, bueno, esto es parte del valle de Miskital, pero vamos a llegar, hacia la zona de Huichapa, Antecozaucla, que es donde predominan, más lo que son los, los otomí, que se autodenominan, Ñañú, y si nosotros, pudiéramos estar, en un momento, en donde, pues no tuviéramos, tanta contaminación, y miráramos, hacia la ciudad de México, alcanzamos a ver, el Iztaccigua, del Popocatepe, lo que es la laguna de Zumpango, la que actualmente existe, por ende, se vería, si estuviéramos, en la época prehispánica, pues los lagos, que venían predominando, no nada más el de Zumpango, también el de Texcoco, Chalco, Xochimilco, y hasta las montañas, que se encuentran, hacia la parte sur, de la cuenca de México, es decir, es un privilegio, estar en esta montaña, que se ha considerado, una montaña, sagrada, y que, algunos, tampoco aquí, es para que me lo crean, arqueólogos, han sustentado, de que Pedro de Arrieta, para la construcción, de la Basílica de Guadalupe, entre el 1974, y el 1976, pues utilizó el jicuco, para poder, pues hacer una analogía, ¿no? Inspirarse sobre esto, bueno, independientemente de esto, aquí la cuestión, es que este sea, Catopilso, que el Zalquad, cuando es invitado, es un personaje, multifacético, él prohíbe, los sacrificios humanos, él no le gustan, los sacrificios humanos, él prefiere mejor, danzar, para agradar a los dioses, si acaso, pueden sacrificarse, algunas aves, mariposas, y principalmente, en la cima de las montañas, o en los templos, él se autosacrifica, usa, púas de maguey, para, penetrar su cuerpo, la lengua, las orejas, su miembro, las piernas, etcétera, ¿no? Y con la sangre, que está untada, en las púas, poderse las ofrecer, a los dioses, a través de, pues de, de un honor, que se le está haciendo, a ellos, independientemente, a esto, este personaje, como yo decía, es un personaje histórico, que sin querer, se enlaza, también con otro personaje, que es, ocho venado, ocho venado, tiene la característica, él es de la, de Oaxaca, de la zona mixteca, este, que logra la unificación, de lo que es la costa, lo que son los valles centrales, de Oaxaca, y la mixteca alta, él es el máximo gobernante, es llamado, Tecutli, sin embargo, ocho venado, no, como que todos, no aceptan todavía, su posición que tiene, que se le ha ganado, con, un poquito con trampas, este, conspiraciones, y principalmente en guerras, y, y, y él opta por, pedirle a Cacatopichi, que es al cual, que aquí lo vemos, como un ejécar, eh, que le pueda hacer la perforación, para poderle colocar una nariguera, que es el símbolo de poder, también, que van a tener los gobernantes, de esta forma, hay una reunión, que se hace en Chololán, y ahí, es donde, eh, uno, ejécar, o, seácar, que es al cual, en otras palabras, llega con este personaje, y le hace la perforación, hay varios códices, alusivos a esto, este es, uno de los códices, que es el códice neutral, donde podemos ver, pues esta escena, también este, que es al cual, y, estando en Tolán, y Cocotitlán, le gusta bañarse, en las, en los manantiales, de San Lorenzo, bueno, Chipacoyan, ahorita, actualmente, el lugar, se le conoce, como San Lorenzo, Chipacoyan, y todavía, siguen habiendo manantiales, lo interesante, es que es un lugar, no nada más, donde él, le gusta bañarse, sino que, lavan la turquesa, una materia prima, muy importante, que cualquiera diría, que el que tenga turquesa, pues es un, tiene una posición, de estatus social, o económico, mucho más alto, yo aquí puedo decir, que a través de las excavaciones, que se han realizado, se han descubierto, fragmentos de turquesa, si sean mínimas, hasta en la unidad habitacional, más pobre, que podemos tener, de la Tolteca, entonces, la turquesa, era accesible, a todos, no en, gran frecuencia, pero si había, presencia de turquesa, al igual que otros, materiales arqueológicos, que también han descubierto, y que son, provenientes, por ejemplo, de Guatemala, como sería la cerámica, Tojil Plumbel, también este Quetzalcóatl, lo mencioné, parte de las ofrendas, que él hace, pues la sube, a los principales cerros, regresamos al Jicuco, que es el que se encuentra, en la parte norte, Nono Hualtepec, que es donde se encuentran, los Nono Alcas, un grupo que llega, cuando, este Quetzalcóatl, se encuentra, como gobernante, y son los que traen, el culto también, a Tezcatlipoca, y a Chipetotec, y también hay otra montaña, que se llama, Zincot y Huitzo, Zincot, son montañas, todas estas montañas, existen, y en la cima de las mismas, si encontramos, cosas arqueológicas, y materiales, que se relacionan, a lo Toltega, entonces yo no dudaría, que efectivamente, fueron usadas, por sea, Catopiltsin, para poder, llevar sus ofrendas, lamentablemente aquí, con la llegada, de grupos extranjeros, los Nono Alcas, viene, Tezcatlipoca, Tezcatlipoca, pues es una persona, que si le gusta, el sacrificio humano, en todas las modalidades, que pueden haber, y deciden, derrocarlo, no hay, como hay mucha gente, que lo quiere, y lo respeta, de alguna manera, lo cuidan, y lo protegen, sin embargo, aquí hay, hay tres versiones, de como Tezcatlipoca, se enfrenta, contra Quetzalcóatl, primero fue, en un juego de pelota, el segundo, fue, donde le muestra, su espejo, para que él se vea, y él se ve, viejo, y dice, pues bueno, ya no puedo seguir gobernando, por mi edad, y la tercera versión, que es la que más me agrada, pues es, por qué no vencerlo, con el descubrimiento, del pulque, llega, y le ofrece, la bebida sagrada, él la toma, se embriaga, después, en esta embriaguez, decide, pues de, que traiga, que venga su hermana, y comete incesto, al siguiente día, cuando cobra la cordura, él mismo dice, pues yo ya no me siento digno, de seguir gobernando aquí, a los toltecas, y opta mejor, por salirse, cuando hace, su salida, de la gran tolán, y cotitlán, nosotros percibimos, que ahí es donde, hay un abandono, de diversos barrios, principalmente, los productores, es decir, no salió solito, salió con un séquito, de gente, productora, y que lo van siguiendo, pasan, entre lo que sería, la mujer dormida, y el Popocatépetl, más o menos, por Tlamacas, para que tengamos unidad, los que conocen, por Ameca Ameca, saben por donde, más o menos, estoy hablando, cruza las dos montañas, y llega a Puebla, bueno, se llamaba Puebla, pero llega a un lugar, que se llama Cholán, Cholán, o Cholula, este, un sitio arqueológico, también polémico, que tiene una antigüedad, que va desde el 600 antes de Cristo, hasta la época del contacto, un lugar, donde aquí, Hernán Cortés, hizo una matanza, y era donde se honraba, al Quetzalcóatl, que rendían culto, los mexicas, por eso, habían muchos templos, muchos templos, y sobre los templos, se construyeron iglesias, hay más de 365, para los que lo quieran visitar, las excavaciones, han demostrado, que lo que vemos, como montaña, resulta ser, la pirámide más grande, de Mesoamérica, bueno, resultaba ser, la pirámide más grande, ahorita le ganó, la de Toniná, pero bueno, esto no es el tema, y de ahí, cuando estuvo un tiempo, se ha catopil, y después de ahí, continuó su recorrido, para irse, hacia el oriente, llega a la costa del golfo, más o menos, por la antigua, se dice, y en el 99, decide embarcarse, y la gente, que lo ve, ve como se va alejando, y en esos momentos, él se incinera, y de pronto, el fuego, tiende a subir, hacia el cielo, y se convierte, pues en la estrella matutina, y después, se va a transformar, también en la estrella despertina, no, es decir, se convierte, en el planeta Venus, no antes, sin decir, voy a regresar, que sucede, este Quetzalcóatl, como lo acabo de mencionar, se convierte, en un dios, ahora si, este hombre, histórico, se vuelve un dios, un dios venerado, por los mexicas, en el posclásico tardío, 1375, hasta 1521, y, la imagen que vemos acá, donde se ve, como el piquito, con, con la, con el, con la rodela, en forma de espiral, pues es la representación, del Quetzalcóatl de Cholula, la idea, de que va a regresar, se materializa, cuando de pronto, por 1519, por el mismo lugar, donde se fue, Quetzalcóatl, llega un hombre, un hombre blanco, montado a caballo, y este hombre, pues resulta que es Hernán Cortés, que es confundido, como Quetzalcóatl, entonces, ya sabemos la historia, que sigue, se le van a unir, muchos que están en contra, del imperio mexica, y por ende, esto va a traer, como consecuencia, pues el colapso, pues de los propios, mexicas, no, esa es la historia, de Quetzalcóatl, pero yo aquí, me hago una pregunta, no, ok, tenemos, fuentes históricas, que hablan sobre los toltecas, y la ciudad de Quetzalcóatl, que es Tula, o Tolal, pero que fuentes, más podemos utilizar, para entender, lo que es la ciudad arqueológica, porque ese es, ese es el objetivo, de esta plática, no, para esto, bueno, en primer lugar, Tolal, Jicocotitlán, ya sabemos, Tolal, Jicocotitlán, Tolal como tal, significa, el lugar de los Tules, Jicocotitlán, es un locativo, y Tolal, de Tule, entonces, sería el lugar de los Tules, Jicocotitlán, volvería a ser otra vez, el locativo, y Jicocotitlán, sería Jicuco, por lo tanto, sería cercano al Jicuco, en conclusión, Tolal, Jicocotitlán, sería el lugar de los Tules, cercano al Jicuco, sin embargo, viene la palabra Tula, y Tula, lo había comentado, 1522, que es cuando los españoles, conquistan el área, le cambian el nombre, de Tolal, a Tula, de esta manera, Tula y Tolal, significan exactamente lo mismo, que sería el lugar de los Tules, Tula o Tolal, pues es una ciudad, arqueológica, donde habitaron los Toltecas, que estos Toltecas, extendieron, en lo que es el altiplano central, esa parte, la vamos a tocar posteriormente, lo interesante aquí, es que, resulta que cuando tomamos, el nombre de Tolal, nos vamos a encontrar, Tolal, México, Tenochtitlán, Tolal, Teotihuacan, Tolal, que en este caso, es Tula, Jicocotitlán, y Tolal, Cholula, que significa, lo que estoy tratando, de dar a entender, de que todas las ciudades, prehispánicas, donde hay concentración, de personas, pues son Tolal, entonces, tenemos que ser claros, de que Tolal, estamos hablando, porque yo mismo, me he enfrentado, cuando he escrito, que de pronto, de manera coloquial, ya lo hago así, como y Tolal, y luego me ponen así, este, pues una nota, diciéndome, y de que Tolal, estás hablando, independientemente, que saben que yo estoy, que yo estudio a los toltecas, entonces, ya tengo que especificar, Tolal, Jicocotitlán, no es Tolal, Cholula, Tolal, Chichen Itza, Tolal, Xochitlán, ok, entonces, esto que les estoy comentando, pues trajo una confusión, ¿por qué? porque en primer lugar, sabíamos de Seacatopil, Chichén Itza, sabíamos de la gran Tolal, Jicocotitlán, pero se perdió, llega un momento, en que ya no sabemos, dónde está la gran Tolal, Jicocotitlán, y si Teotihuacan, Xochicalco, o Chichen Itza, o alguna otra, es la tolán, donde estuvo, Seacatopil, Chichén Itza, vienen estas confusiones, y la confusión, lo vemos, desde Juan Torquemada, que en su monarquía, de la India, dice, que Teotihuacan, es la ciudad, de Seacatopil, Chichén Itza, el 4, esta información, después la va a retomar, Francisco Javier Clavijero, y su historia antigua, de México, la vuelve a repetir, por lógica, todos los pensadores, de la época, cayeron en el error, muchos empezaron, a creer, que efectivamente, Teotihuacan, como el mismo, Alejandro Humbold, pues era, la gran ciudad, de Seacatopil, Chichén Itza, esto nos lo llevamos, hasta, una obra, de 1880, perdón, de Manuel Orozco, Huberra, una obra, que se llama, la historia antigua, de la conquista de México, y encontramos, exactamente lo mismo, y llegamos, más o menos, al final, o a principios, del siglo XX, casi mediados, del siglo XX, donde aparece, una gran maestra, que es, Laura Chellurne, que escribió, muchos libros, libros, como Teotihuacan, Capital de los Toltecas, Arqueología de Teotihuacan, Arquitectura y Pintura de Teotihuacan, y uno de ellos, que también es, actualmente, se pueden conseguir, todas estas obras, pensamiento y religión, en México antiguo, donde dice, que Teotihuacan, sigue siendo, es más bien, la gran Tolán, donde estuvo, Seacatopitzi, el Quetzalcoat, y a luego, otros personajes, también lo vuelven a retomar, con esto, lo que vamos percibiendo, es como, a través de Torquemada, se comete el primer error, y después, todos los que le siguen, pues vuelven, a volverlo a cometer, tratando de decir, que Teotihuacan, pues es la gran Tolán, en Cocotitlán, la gran Tolán, de Seacatopitzi, yo no niego, que sea la Tolán, si, yo lo que puedo decir, es que es Teotihuacan, más no la desea, Acatopitzi, que se acuerda, eso es lo que hace, la gran diferencia, no, Teotihuacan, pues bueno, en una ciudad, esplendorosa, monumental, actualmente, sabemos que era, de 22 kilómetros cuadrados, es un lugar, excavado, por grandes arqueólogos, no lo podemos dudar, de, desde norteamericanos, este, europeos, del, del medio oriente, y también mexicanos, que son los que, principalmente están ahí, talacheándole, no, un saludo a Sergio Gómez, y a nuestro gran profesor, Rubén Cabrera, y a todos sus equipos, que han logrado hacer, pues muchas publicaciones, que son alusivas, a las investigaciones, que nosotros estamos realizando, caso de Xochicalco, bueno, tampoco puedo dudar, que se fuera una gran Tolán, lo vemos con la grandeza, de sus monumentos, pero cuando llegamos a Tula, no vemos absolutamente, esta grandeza, estos monumentos, como por ejemplo, Chichén Ixán, y ahí es donde, se pone en duda, si Tula, podría haber sido, esta gran Tolán, y Cocotitán, sin embargo, nos regresamos, otra vez al 16, y que encontramos, para el Fray Bernalino de Sagún, nos hace mención, de que decidió, él, juntar, a la gente, de la tercera edad, y hacerles, una encuesta, preguntándoles, sobre su historia, y principalmente, quienes eran, los Toltecas Chichimecas, y quien era este, sea, Catopil, y por otro lado, pues bueno, donde se encuentra, esta ciudad, afortunadamente, habían unos, que si sabían, y lo invitaron, se dice, que lo trajeron, a la gran Tolán, y Cocotitlán, él pudo observar, cómo se encontraban, las ruinas, incluso, él, llegó a pensar, que probablemente, la gran Tolán, y Cocotitlán, en sus últimas etapas, no se terminó, de construir, porque las, las, los cuerpos, de las columnas serpentinas, estaban tirados, en la parte frontal, del templo, y, y todo lo veía, como que no, no, no se había terminado, no, y así lo refleja, y también, en, en diversas imágenes, que nos presenta, así nos lo está ilustrando, no, hay un, hay una ilustración, de este personaje, que viene de Durán, y con el paso del tiempo, pues esta fuente, sirvió para que otros, como, eh, un gran pensador, filósofo, geógrafo, era todólogo, que es este, Antonio García Cubas, cuando llega a Tula, hace una exploración, sobre lo que son, las márgenes del río, y encuentra, este, lo que son los fustes, fustes, son partes, de lo que son los atlantes, o de columnas serpentinas, por ejemplo, nos vamos hasta la parte superior, no sé si alcanzan a ver, bueno, no sé si se ve a la flecha, creo que si se ve, pero yo aquí estoy señalando, este, un fuste, de, de una columna serpentina, y en la parte inferior, estoy señalando, eh, en este caso, también, fustes, de lo que son, eh, eh, de atlantes, que, 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 que de antemano, la gente sabía donde estaban, entonces, también, él reporta, hace una serie de excavaciones, que desafortunadamente, las imágenes, eh, gráficas, pues no existen, si existen, pues quisiera verlas, pero donde hace mención, de excavaciones, que realizó, en algunas de las pirámides, y algunas estructuras, donde encontraron algunas reliquias, entonces, podríamos pensar, que Antonio García Cubas, es uno de los primeros, que empieza a hablar, y decir, que, la, la Tula, la Tula, que existe, de 1800, a 1850, pues es, donde existía, la gran Tolán, que Cocotitlán, esta información, le llega, a decir, de Charney, que es un explorador, él llega, a lo que es, este Yucatán, llega también a Guatemala, entra al altiplano central, y se interesa, por tratar de verificar, si efectivamente, la Tula, es donde se encuentra, la Tolán, y Cocotitlán, escribe un libro, que se llama, las antiguas aldeas, del nuevo mundo, es un libro, que se consigue, precisamente, por su segundo viaje, que realizó aquí, en 1880, a 1882, donde visitó, el Popocatépe, el Nanahuacali, este, él tomó algunas, hizo algunas investigaciones, por ahí, llegó a la península de Yucatán, después se evacuó a Teotihuacan, o Zumba, como Alcalco, y al final llegó a la Tula, cuando llega a Tula, lo primero que hizo, fue un levantamiento, y vean, el levantamiento, está increíble, yo sí me sorprendo, de lo certero que fue, porque nos dejó, mucha información, en primer lugar, vemos acá, donde está el número 6, una zona de palacios, incluso una zona, que él excava aquí, porque él realizó excavación, excavó tres lugares, uno que le llamó, la Casa Tolteca, otro que es el Palacio Tolteca, y un tercer lugar, que es la parte central, de la plaza, de la plaza principal, de la Gran Tolán, que Cocotitlán, en este caso, él señala, lo que sería, un juego de pelota, que está en la parte norte, un juego de pelota, que está en la parte poniente, varias pirámides, y plataformas alargadas, que bueno, no tiene certeza, todavía de qué se trata, y una serie de montículos, que pueden ser, probablemente tumbas reales, en esta parte, donde está el número 3, es donde realizó excavaciones, y es donde descubre, lo que llamamos, el Palacio Tolteca, lo interesante también, de este plano, son dos cosas más, la primera, es que vemos, el río Tula, como ustedes lo pueden apreciar, que rodea completamente, la Gran Tolán, y Cocotitlán, es decir, la cabecera, del centro ceremonial, y hay un camino, dos caminos más bien, un camino, que se va hacia el norte, pasando por, por lo que son, la Casa Tolteca, y que continúa su recorrido, para llegar, a una población, a un lugar, que le llamaban, Guapalcali, la propuesta, de Charney, es que no es, en Tulancingo de Bravo, donde llegó, sea, Catopilicic, el Sacuán, sino, que llegó, precisamente, a la misma, Tolán, y Cocotitlán, pero fue, en Guapalcali, porque el toponimio, todavía existió, hasta 1850, y aparecen, en diferentes planos, ese camino, nos llevaba, hasta San Francisco, Covohay, había otro camino, que pasaba, por la Capilla Abierta, aquí se ve, lo que es la Capilla Abierta, una construcción, que fue hecha, en 1529, que desafortunadamente, sirvió, también, en una pandemia, que se dio, aquí en Tula, para enterrar, a varias personas, en la parte frontal, y la población, que se estaba dando, alrededor, de lo que es, el perímetro, del centro ceremonial, pues bueno, desafortunadamente, optaron, por abandonar, las construcciones, del siglo XVI, parte del XVII, y estas construcciones, se fueron, del otro lado, donde actualmente, se encuentra, pues el centro de Tula, pero lo interesante, también, es que hay un camino, un camino, que nos lleva, y que rodeaba, el río Tula, por aquí viene, el río Tula, y nos llevaba, también a San Francisco, Bujay, este camino, todavía existe, ese vel empedrado, pues ahora sí, por donde circulaban, las carretas, y que pasaban, por lo que era, la zona arqueológica, así como ustedes, se están dando cuenta, más o menos, por donde se encuentra, la parte, del juego de pelota, número dos de Tula, no, por eso, para mí, es formidable, pues este plano, y sus imágenes, y fotografías, pues no se digan, porque él fue el primero, que utilizó la cámara fotográfica, para poder ilustrar, en Europa, los descubrimientos, que llegó a realizar, aquí ve, por ejemplo, una imagen, de una de las pirámides, que él está observando, y se hace la litografía, aquí se ve, lo que es la Casa Tolteca, esta es la que se encontraría, pues en la parte noroeste, de lo que es el centro ceremonial, él descubre, pues una serie de cuartos, que están separados por pasillos, y una especie, como de muro perimetral, que no permite el acceso, al interior, pues bueno, de la gente que estaba viviendo ahí, vemos un gráfico, también, donde se ve la proyección, de lo que son las paredes, vean cómo están los pasillos, y la escala humana, para poder darnos una idea, de más o menos, el grado de conservación, de la altura de los muros, y de los pisos, que también, se han recuperado, él menciona, quiero que también, esta imagen, ustedes la puedan percibir, porque de manera paralela, voy a hablar, de dónde quedaron las cosas, porque también está, esta idea, de que todos los que llegan, hacen excavación, y se llevan las cosas, y no es cierto, muchas de ellas, se encuentran en las bodegas, de la zona arqueológica de Tula, o en el Museo Nacional, de Antropología, y es donde podemos encontrarlas, ya sea exhibidas, o directamente, en las bodegas, por ejemplo, una de las cosas, que este Charney, nos menciona, es que, cuando hicieron las excavaciones, de la Casa Tolteca, descubrieron, que parte de las paredes, que eran de adobe, se encontraban estucadas, y pintadas, con elementos, en color, rojo sobre blanco, o también, de forma oscura, aquí vemos, la imagen, que anteriormente, les enseñé, vemos una foto, que se tomó, en el año de 1950, por este, por este, Jorge Acosta, cuando, estaba realizando, sus investigaciones, y si ustedes notan, muy bien, el fragmento, que tenemos en la parte superior, exactamente, el fragmento, que tenemos acá, y que actualmente, lo tenemos, pues en las bodegas de Tula, es decir, estos, esto, forma parte, de, pues de elementos, arqueológicos, que son trascendentales, porque, los toltecas, no estaban acostumbrados, a pintar sus construcciones, es decir, es escasísima, la pintura mural, expresada, en las paredes, por ejemplo, comparada con los titihuacanos, o incluso, con la cultura maya, para ellos, simplemente, son muros de adobe, estos, se levantan, y se recubren, con estuco, o si acaso, con pedazos, de, tepetate, que son colocados, encimados, le llaman, en toltelexmalt, después, vamos a ver, de qué estoy hablando, pero ese sería, el tipo de acobado, de las construcciones toltecas, ok, pero no existe, lo que es la pintura mural, hay otra casa, que es el palacio tolteca, también vemos exactamente, lo mismo, o sea, una serie de cuartos, la diferencia, es que este se encuentra, hacia la parte sur oeste, donde estaría, el juego de pelota número 2, y que hay una serie, de montículos, que se creen, que podrían ser, donde están enterrados, parte de la realeza, aquí igual, hay una foto, este, alegórica a la época, y por ende, lo que descubre, pues son materiales cerámicos, que pertenecen a la época tolteca, no los ilustra aquí, vasijas, trípodes, ollas, y jarras, principalmente, la que vemos aquí, es una jarrita, llamada tlalo, y podemos ver también, una jarra, que tiene una vertedera, esta pues es de época azteca, los toltecas, no tienen, no usan vertederas, y tampoco usan asas, y eso nos permite, fechar muy bien, cuáles pueden ser, de época prehispánica, tolteca, y cuáles podrían ser, por ejemplo, de época tolteca, también vemos un bracero, con un personaje, que lleva un rayo, que si era la figura, pues de un, una especie del dios del trueno, no dios de la lluvia, en sus andanzas, cuando Charney estuvo ahí, pues visitó la catedral, de San José, y en el interior, encontró un fuste, que retrató, resulta que este fuste, pues es el extremo inferior, de una columna serpentina, aquí está la columna serpentina, esta ustedes la pueden ver, en el museo de antropología, el número de catálogo, lo tenemos aquí, y también reporta, paseando sobre la calle Hidalgo, que había, también, otras columnas serpentinas, por ejemplo, estos dos fustes, que él observa, vemos la imagen, que él nos presenta, los dos fustes, y vean hasta las construcciones, que se encuentran atrás, aquí, en la década, de más o menos, desde 1850, hasta 1950, todo lo voluminoso, lo arquitectónico, de lo tolteca, pues era exhibido, en las calles, entonces, las calles principales, de actualmente, llamadas, Inelcio Zaragoza, Hidalgo, habían, este, pedestales, donde colocaban, las esculturas, y la gente, tenía contacto con ellas, era un museo vivo, lo que se vivía, pues en esa tula, y bueno, ¿qué sucedió, con estas imágenes, que les acabo yo de mencionar, este, Jorge Acosta, para 1950, les toma fotos, las reconstruye, después son enviadas, con el paso del tiempo, y exhibidas, en el Museo Nacional, y después, en el Museo de Antropologías, son ensambladas, ¿no? Vemos aquí, la primera, que les mencioné, que es el, la parte, y, ahora sí, inferior, de la columna serpentina, y el cuerpo, de la columna serpentina, que corresponde a esto, en el juego de pelota, número uno, también Charney, reporta, un marcador, de juego de pelota, por ahí, un arqueólogo, dijo, en alguna ocasión, que este juego de pelota, se lo habían robado, se había perdido, y lo exclamó, de esta manera, y todavía, hace poco, este, resulta que, a mí me preguntaron, que dónde estaba, el marcador, del juego de pelota, que quién se lo había robado, ¿no? Y yo les dije, no, este marcador, no está robado, simplemente, es reportado, por Eduardo Matos, suma, en algún momento, cuando habla, del juego de pelota, número uno, de que Charney, había descubierto uno, pero no se sabía, con certeza, dónde se encontraba, pues resulta, que este marcador, también se fue, como, para exhibición, al museo nacional, y ahorita, actualmente, lo pueden ver, ustedes, en el museo nacional, de antropología, historia, ok, entonces, no está perdido, y es exactamente, el mismo, y igual, Charney, se volvió famoso, porque resulta, que, pues bueno, hace el descubrimiento, de los atlantes, los atlantes, pero no los, de Jorge Acosta, estos, que tenemos, en la pirámide B, sino, que en el río, se encontraban, pues algunos, fustes inferiores, extremidades inferiores, de estos personajes, y en la plaza, de la constitución, que se encuentra, en Tula, de hecho, en esta vemos, hasta atrás, una fuente, vemos, uno de estos, fustes, que estaba exhibido, ahí, hay una foto, muy, muy, este, que todo mundo, la copia, y la pega, es tomada, de una fotografía, que la tenemos, y aquí, esta foto, fue tomada, por Jorge Acosta, por más o menos, 1950, lo interesante, aquí, es que, este fuste, también, fue trasladado, al Museo Nacional, y se encuentra, en el Museo de Antropología, es decir, muchas de las esculturas, que se encontraban, expuestas, en la calle, fueron recuperadas, y trasladadas, al Museo Nacional, para su exhibición, tiene un porqué, y ahorita, también lo vamos a retomar, igual, resulta, que hay una escultura, que, que también se vuelve, un poco trascendental, y polémica, que Charney, no la presenta, es una escultura, de un personaje humano, que le llaman, Quetzalcóatl, que está envuelto, con una serpiente, de pluma, de serpiente emplumada, serpientes emplumadas, las tenemos, de Chile, Moli, Puzole, como dirían por ahí, independientemente, a esto, yo quiero mencionar, dos, que son las más importantes, la que acabo, la que, ilustra precisamente, Charney, y otra, que se encuentra, a un lado, que se descubre, después en Apasco, si se dan cuenta, son casi similares, en el caso, de la de Charney, actualmente, se encuentra, exhibida en el Museo del Hombre, en París, Francia, cómo llegó, quién la llevó, dónde la descubrieron, esas son las incógnitas, que existen, detrás de, de esta escultura, que la verdad, está increíble, pero lo interesante, es que fue ilustrada, por Charney, en su obra, en su obra, este aparece, y en el caso, de con el paso del tiempo, les decía yo, en Apasco, cuando se hizo una remodelación, de la plaza, se descubre, otra parecida, bueno, no tan parecida, pero, pero, tiene las mismas características, y esta, está exhibida actualmente, en el Museo Arqueológico de Apasco, de alguna forma, aquí lo que vemos, pues es la representación, histórica, de este hombre, que se convierte en Dios, que sería, el mismo, sea, Catopinx y Quetzalcóatl, nos ilustra, Charney también, unos fustes, que son circulares, con una especie de dado, actualmente, los tenemos expuestos, en, en la capilla, de San José, ahí, por ejemplo, perdón que lo diga, de esta manera, pero lo utilizan, para bautizar a los niños, para que, le siguen dando, una funcionalidad, y bueno, también reporta, que en la calle, pues habían, fragmentos, que encontraban, de relieves, de personajes, en procesión, también, un fragmento, de concha, esta sí, definitivamente, no sabemos, dónde pudo haber quedado, esta sí, se ha manejado, como extraviada, sin embargo, en el año 1950, se le llegó, a tomar una foto, entonces, tendríamos que irnos, a esa época, quien fue, el que estuvo, detrás de esta toma, fotográfica, no, pero bueno, no nada más, nos ilustraba, qué era lo que pasaba, en las calles, qué era lo que estaba pasando, pues bueno, con los trabajos, que él estaba realizando, dentro de la zona, arqueológica, este Charney, sino también, hizo reconstrucciones, por ejemplo, encontraban malacates, y aquí, había personas, que hilaban, y simplemente, lo que hizo, fue reconstruir, como aspectos, de la vida cotidiana, de los toltecas, hilando, en este caso, por medio, de lo que es, el malacate, o como aquí, que por ejemplo, vemos una persona, que lleva una tilma, una vasija, pues tipo claro, y este, y recolectando agua, no, pero les digo, son reconstrucciones, que hizo, son parte, de la historia, gráfica de Tula, que nos permite, acceder, pues a, a cierta información, por ejemplo, aquí vemos, lo que es el río Rosas, río Tula, que son dos de los ríos principales, exactamente, donde está la bifurcación, es donde empieza, lo que sería, pues el centro ceremonial, de Tula, no, que sucedió, decía yo, Charney, realizó sus primeras investigaciones, fue uno de los primeros, arqueólogos, que hizo investigaciones, con la finalidad, de decir, que es el lugar, que se excavaba, conocido, como las ruinas del tesoro, en aquel tiempo, pues era, la gran tolán, y Cocotitlán, trató de llevarse materiales, al extranjero, pero afortunadamente, le prohibieron, y muchos de estos materiales, se quedaron, en la casa, de un particular de Tula, cuando, desafortunadamente, después de que fallece, de suele Charney, se preguntan, bueno, qué va a pasar, con todo su legado, y principalmente, con estas esculturas, que estaban siendo exhibidas, en la calle, y ahí se opta, porque en el año de 1900, se trasladaran, al Museo Nacional, y Museo Nacional, se encontraba en moneda, y ahí son exhibidas, de hecho, ahí estamos viendo, si se dan cuenta, uno de los fustes, de las temerías inferiores, la columnata serpentina, y aquí hay otro, otro de los fustes, aparte de, algunos barro, correlebes y demás, después, todo esto, fue trasladado, pues al Museo Nacional, de Antropología, y actualmente, en la sala tolteca, es donde nosotros, podemos verlo, no, esta, esta fotografía, son alusivas, a una visita, que hace, Sigvan Linné, en la década, de los 30, 1932, él había llegado, a Teotihuacán, y empezó a hacer, excavaciones arqueológicas, por atrás, casi de, de la pirámide del sol, en San Francisco, Mazapa, y descubrió, materiales arqueológicos, que eran muy diferentes, a los teotihuacanos, fue el primero, que dijo, que estos materiales, no pertenecían a Teotihuacán, que pertenecían, a una cultura posterior, y probablemente, posiblemente, de los tolteca, entonces, él tomando en cuenta, la información de Charney, pues visita, la gran, la gran tula, de aquella época, y llega a las ruinas del tesoro, se sube a la Maninche, y que es una montaña, que nos permite, ver de frente, lo que es la gran catedral, y luego, se va a la zona, al cerro del tesoro, perdón, todavía no es zona arqueológica, y ahí, se maravilla, de los monumentos, aquí se ve, por ejemplo, como sobresale, el monumento como tal, es un montículo, que no está excavado, va con una persona, que lo acompaña, llega hasta la zona, de los Peñascos, y ahí es donde, hace una serie, de tomas fotográficas, de lo que es este lugar, yo creo que, su intención de él, era ver en superficie, materiales arqueológicos, para ver, si efectivamente, lo que estaba descubriendo, en Teotihuacán, pertenece a una cultura, posterior a lo Teotihuacán, lo que de hecho, así sucedió, después otro arqueólogo, llamado Valian, concluyó, que efectivamente, si había una separación, entre lo Teotihuacano, con respecto, a lo que podía ser, lo Tolteca, y esto trajo, como consecuencia, que entonces, se propusiera, que estas ruinas del tesoro, efectivamente, eran las ruinas, de C. Acatopil, y Quetzalcóatl, es decir, es la gran tonla, de Jicocotitlán, esta foto, también es muy famosa, aquí lo que, me interesa destacar, pues bueno, son todas las vasijas, que vemos ahí, pues son vasijas pulqueras, pero la gente, lo que hace, todavía en nuestros días, la siguen, manufacturando, de la misma forma, pero les agregan, sellos, sellos del epiclásico, que tienen que ver, con grecas, o espirales, no, es como una permanencia, de elementos, artísticos, sobre la cultura viva, pero bueno, y lo interesante, también con estas fotos, de la década de los 30, es que, Liné reporta, efectivamente, esculturas, que se estaban exhibiendo, en la calle, aquí vemos, pues una serie, de varios, no, de varias relieves, en procesión, acá hay otra, con una serpiente, que está aquí emplumada, por ejemplo, símbolos, símbolos de, de Venus, y este, que se encuentran, como acostados, etcétera, no, además de otras esculturas, que se encontraban, empotradas, en la propia catedral, y que después, fueron retiradas, fragmentos, por ejemplo, de Cariátides, por ejemplo, aquí vemos, una cabeza bicéfala, que también fue retirada, de la catedral, y, actualmente, esta cabeza, se encuentra exhibida, en el Museo Nacional de Antropología, o sea, vuelvo a reiterar, estas cosas, que yo estoy presentando, no están extraviadas, o sea, están en las bodegas, o están en exhibición, aquí hay otras, que después, cuando Jorge Acosta, se encuentra, pues las empiezan, a ilustrar, y aquí, casi, qué es lo que sucede después, pues que tenemos dos vertientes, los que dicen, los que dicen, que la Gran Tolán, es Chenixá, Teotihuacán, Xochicalco, pero más los de Teotihuacán, que ya sabemos quiénes son, y la segunda vertiente, que son los que dicen, que el Cerro del Tesoro, donde se encuentra la Tula moderna, pues es la Gran Tolán, y Cocotitlán, afortunadamente, Wilberto Jiménez Moreno, hace un estudio, de las fuentes históricas, de Fray Bernardino, y dice, bueno, pues vamos a ver, qué pasa, en los toponinos actuales, es decir, si Fray Bernardino de Sagot, dice que, Tolán, y Cocotitlán, se encuentra, cerca del Jicuco, pues resulta, que hay una montaña, que se llama Jicuco, dice que hay otra montaña, que se llama Zincop, que esta se encuentra, en la parte sur, por ahí, por actualmente, por el municipio de Huetocan, también se menciona, el Tezcalapan, Tezcalapa es el río Tula, se menciona Chipacoyan, les mencioné, que Chipacoyan, en la zona de los montañares, actualmente, se llama San Lorenzo Chipacoyan, se habla de Nolta Tepey, que resulta, que es el cerro, donde llegaron, los nonualcas, y construyeron sus palacios, o resulta, que este cerro, es actualmente conocido, con el nombre de Magoni, y también se menciona, Xochitlán, Xochitlán de las Flores, que es redundante, pero que es un pueblo, que actualmente existe, si nos vamos, hacia el estado de México, rumbo a Gilotepec, es decir, la toponimia, de Fray Bernardino de Sagot, existe, en la toponimia actual, geográficamente, en el pueblo de Tula, con esto, concluye, Wilberto Jiménez Moreno, en un artículo, de 1939, que probablemente, Tula, era la, Tula de Hidalgo, era la gran Tulan, Xochitlán, afortunadamente, con los planos, que se tienen, se puede rectificar, que existe un Guapalcali, que les decía yo, que este llega, hasta 1850, y que pone en duda, que Tulancingo de Bravo, sea el Guapalcalco, a donde llegó, sea, Catopil, Chiquetzalcoatl, pero bueno, esa ya es otra historia, para 1939, ya está fundado, el Instituto Nacional, de Antropología e Historia, y lo primero, que tiene que hacer, es una investigación, de carácter científico, y que mejor, que nombrar, a Jorge Acosta, que tenía, toda una experiencia, de trabajo, en Montalbán, Chichén Itzá, y otros sitios arqueológicos, a nivel mesoamericano, para que realizara, la exploración, de la ciudad, de C. Acatopil, y Quetzalcóatl, entonces, él inicia, sus primeras excavaciones, en 1940, y termina, hasta más o menos, 1960, hizo, aproximadamente, 18 temporadas, en un promedio, de, más o menos, este, 40 años, y con esto, lo que nos dejó, pues es una gran, Tolán, y Cocotitán, donde nos muestra, lo que son los palacios, las pirámides, los juegos de pelota, los altares centrales, una gran plaza, y una ciudad, que es mucho más compleja, de lo que creemos, actualmente, algunos dicen, que Tula, pues es nada más, lo que se ve, pero resulta, que la ciudad tolteca, se encuentra, debajo, de lo que es la ciudad, moderna de Tula, y esto implica, que por ejemplo, cualquier tipo de obra, que se tenga que realizar, se tenga que notificar, al instituto, para darle el seguimiento, correspondiente, caso contrario, pues puede traer, problemáticas, de afectación, destrucción, o alteración, de contextos arqueólicos, que tienen que ver, con esta cultura, que estamos mencionando, no, pero también aquí, quiero hacer un paréntesis, está la obra, de Walter Tritver, las antiguas culturas, mexicas, mexicanas, y es una obra, donde dice, que existen los hombres, del silencio, quienes son estos hombres, del silencio, los que son menospreciados, no tomados en cuenta, sacados de la historia, hegemónica, en este caso, en un primer momento, por los mismos, toltecas, chichimecas, en un segundo momento, por los propios aztecas, que después, se convierten en mexicas, son el pueblo otomí, actualmente llamado, así mismo, como Ñañú, con esto, lo que podemos percibir, es que el pueblo otomí, pues es un pueblo, que tiene una larga historia, desde el 2500, antes de Cristo, ya está presente, en el estado de Hidalgo, es un pueblo, que se ha resistido, a desaparecer, y que a través del tiempo, vamos a llegar, hasta la época tolteca, está presente, pero no son tomados en cuenta, después llegamos, a la época mexica, y tampoco, no tomados en cuenta, por eso, son los hombres del silencio, entonces, quienes construyeron, estas grandes, estructuras piramidales, pues bueno, también fue el pueblo otomí, a través de los toltecas, chichimecas, hay por ahí, un mapa muy interesante, que les estoy mostrando, que es un mapa, donde se habla, de la época de otomí, y resulta que aquí, el nombre, de la ciudad, es Mamengí, vemos la flecha, y en otomí, así se le suele llamar, a Tolán, que sería también, el lugar de los tules, Mamengí, superpuesto, con otro plano, de época tolteca, chichimeca, cambia a Tolán, y después va a cambiar, para como lo había comentado, en 1522, como tula, en conclusión, pues yo creo que con esto, ya les ilustré muy bien, pues cuál es la historia, de los toltecas, de Tula, de Seacatopitzi, que se acuerda, a través de las fuentes, toda esta información, traté yo, de que pudiera, pudieran ustedes, rastrear, y que pudieran, acrecentar más el conocimiento, pues a través, de la mediateca de Nina, la fototeca de Casasola, incluso, las publicaciones, de arqueología mexicana, y a través, de pues los informes, y publicaciones, que se han generado, en investigación, a través del centro de Nidalgo, y específicamente, la zona, creo que de Tula, y con los apoyos, correspondientes, como es el municipio, de Tula de Allende, y de mi esposa, que por donde quiera, me anda acompañando, para poder registrar, lo que yo no puedo, en ocasiones, esta es otra historia, de los cuales, yo les voy a platicar, Tula, actualmente, les decía, esconde, un tesoro arqueológico, toda esta ciudad moderna, por debajo de ella, tiene, una ciudad prehispánica, que ese es, el objeto, del por qué estamos aquí, la plática, que sigue posteriormente, bueno, se va a relacionar, con, lo que hizo Jorge Acosta, y otros arqueólogos, para poder, aclarecer más, lo que es la tonaljico, cotitlán, y luego, nos vamos a salir, de esta tonaljico, cotitlán, y nos vamos a ir, a la época prehispánica, lo que fueron, sus barrios, sus costumbres, sus formas, sus unidades habitacionales, sus actividades artesanales, que, como vivía la gente, de manera cotidiana, no, y que hemos podido, este, conocer, pues a través, de una investigación, arqueológica, que se hace, a través de protección técnica, que es muy necesaria, decía yo, que es lamentable, como por ejemplo, los mismos tulenses, luego dicen, no, aquí no hay nada, la zona arqueológica, está allá arriba, o sea, quiero decir, en donde, en donde intervino, Jorge Acosta, cuando realmente, la ciudad arqueológica, de Tula, tiene en promedio, 20 kilómetros cuadrados, y con esto, se puede ejemplificar, muy bien, por la complejidad, que puede llegar a tener, imaginemos nosotros, una perspectiva, de un, de grupos, que llegan, a una ciudad, muy atrayente, con una arquitectura, única, y que desafortunadamente, tampoco se ha comprendido, no, entonces, creo yo, que hay mucho todavía, por, por este, por conocer, y pues esto, es solamente una pequeña partecita, es una, una introducción mínima, y reitero, pues utilizando las fuentes, para que sea lo más correcto, a lo que nosotros creemos, que de antemano, nos permite conocer, que es, Tula, Tolán, y Toltecas, y Sea Catopich, y Quetzalcó, por mi parte es todo, y pues muchas gracias, por las preguntas, son bienvenidas, bueno, 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 gracias, vamos a ver, las preguntas, muy interesante, bueno, demasiada información, que procesar, sobre todo, para la gente, que no, que no, está muy, muy diversa, muy diversada, con el tema, pero bueno, trataremos de que, de que se vaya entendiendo, cada vez más, yo estaba pensando, ahorita, que muy probablemente, voy a tener que hacer, unas, tres pláticas, acerca de Mesoamérica, para que se pueda entender, tiempo y espacio, porque a veces hablamos, en este momento, estamos hablando, del año, 900 a 1100, pero, no se puede entender, Tula, si no entendemos, a Teotihuacan, ¿no? eso es muy importante, tenemos que entender, esa parte, y no podemos entender, Teotihuacan, si la parte, del preclásico, ¿no? yo creo que, me voy a, si quieres dejar, de compartir, ya tu pantalla, por favor, para que no rebote, la señal, gracias, ya está, gracias, gracias, entonces, este, si es muy interesante, que veamos, esto, hacia atrás, porque, podemos entender, todo, todo este, este asunto, de los coltecas, pero, si no entendemos, la parte anterior, no podemos entender, mucho, entonces, todas las, tradiciones, y todo lo que traen ellos, proviene de, seguramente, de los teotihuacanos, en mucha parte, porque, la hegemonía, de los teotihuacanos, duró de 200 años, haciéndose del poder, ¿no? poder político, y religioso, y sobre todo, entonces, yo creo que, me voy a abocar, a hacer una, yo creo que, por las tardes, para no interrumpir, a lo mejor, no sé, a cuatro de la tarde, seis de la tarde, no se puede ver, pero es más conveniente, convocar a eso, para que, se entienda un poquito, de todo el espacio, el tiempo, y el espacio mesoamericano, porque si es interesante, tenemos cuatro mil años, de la historia anterior, demasiada información, antes del, del contacto, de los europeos, entonces, son más de cuatro mil años, este, este momento, que le practico, que le practico, Gamboa, son nada más, como doscientos años, aproximadamente, sí, sí, claro, entre novecientos, y el mil cien, más o menos, es lo que ocurre, este asunto, un poquito antes, con algunas de las, informaciones que yo, pero para que entiendan, que hay una, una verdadera, verdadera, historia, grandísima, detrás de, detrás de todo, este asunto, ahorita lo que vienen, son doscientos años, esos tres días, que van a ver con él, el lunes, miércoles, nada más, doscientos años, de la historia de México, imagínense, todo lo demás, imagínense, el tihuacán, imagínense, los dolmecas, imagínense, cuicuilco, este, en fin, todo lo que hay, Los zapotecas, los mayas, todo, en fin, es un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces, por eso, me interesa, siempre ha sido, el que la gente, entiende un poquito más, bueno, ahorita, a ver si puedes compartir, Gamboa, más o menos, la línea de tiempo, que habías puesto, es muy interesante, quiero comentarles, bueno, gracias, a la gente, que llegó nueva, muchas gracias, que no es un buen aforo, traten de llegar temprano, para que no se pierdan, nada, de lo que aquí platicamos, y estamos esperando sus preguntas, ahora si no hay, que esperan las mismas, la gente dice, que es correcto llamarle reinas o reyes, a los líderes de los grupos de la época, será correcto llamarle reinas o reyes, a los líderes de los grupos de la época, prehispánica, a ver, ¿tú qué opinas de eso, Gamboa? Tú tienes tu opinión, y yo tengo la mía, Sí, mira, aquí la cuestión es que, hablar de rey, da la impresión de que estamos hablando, desde una perspectiva feudal, así como de europea, pero sin embargo aquí, hablaríamos más bien de reyes dinásticos, que implica un poder político, de un solo personaje, que puede ceder el poder, en el momento que él fallece, lo interesante aquí, es que cuando vemos, la cuestión jerárquica, el rey por sí mismo, no nada más está gobernando, sino que él depende también de un séquito, estaríamos hablando de sacerdotes, y en el caso específico, por ejemplo, de la cultura tolteca, de los mismos guerreros, entonces, conforme nosotros vamos bajando, es como una especie de pirámide, estratigráfica, donde cada persona, tiene una función en específica, hasta llegar a lo que llamaríamos, la infraestructura, que es donde se encontrarían, los artesanos, los campesinos, yo siempre estaba en duda, en esa parte, bueno, es cada quien, su opinión, y es muy valiosa, la de Gamboa, y bueno, yo siempre he dicho, gobernante, para no me... porque el hecho de llamar los reyes, o reinas, estamos eurocentrizando el asunto, porque allá sí, allá sí, todavía hay, y todavía la figura de la reina de Inglaterra, es pesadísima, sí, sí, pesadísima, entonces, que no le maten a la reina, bien lo dice una canción, después un dios salga a la reina, es un personaje, es el personaje, no se puede concebir Inglaterra, sin un rey, ahí a un lado, no entiendo para qué, hoy la modernidad, nos llevaría a preguntarnos, por qué, pero bueno, yo acá más bien, para no eurocentrizar, el asunto, yo diría gobernantes, y sí son gobernantes, porque al final, están gobernando, políticamente, religiosamente, comercialmente, a un estrato, de una sociedad importante, nada más, yo así diría, pero bueno, esa es la opinión, después hay otra pregunta, a ver, se oye algo lejos mi voz, ok, voy a tratar de hablar un poco más fuerte, voy en orden de las preguntas, de Amboa, sí, dice, Rosalía queda, ya queda, eso verdad, Mónica, disculpen mi ignoración, no, no se preocupe, pensé que había dos, Quetzalcóatl, humano y deidad, bueno, entonces, ¿cuántos Quetzalcóatl hay? ya, ya, mira, aquí, hay, yo lo veo bajo tres perspectivas, la primera de ellas, es que, Quetzalcóatl tiene su parte nefasta, negativa, y se puede convertir en un tezcatlipoca, entonces, también es la parte oscura, la, 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 la parte mala, no, eh, así como vienen cosas buenas, pueden venir cosas malas, por ejemplo, el mismo Quetzalcóatl, en una vocación como Hecat, Quetzalcóatl, nos puede traer el viento bueno, el viento bueno, es el que viene, por ejemplo, del oriente, que permite que las cosechas puedan, este, crecer, porque nos está trayendo la lluvia, pero también puede convertirse, en el viento negativo, en el viento frío, el que viene del norte, y ese viento mata las cosechas, y, y lo que trae como consecuencia, también puede ser enfermedades, ¿no? entonces, por eso es que se dice, que Quetzalcóatl tiene su, su parte negativa, y su parte negativa, sería este tezcatlipoca, por lo tanto, tezcatlipoca, puede tener, cuatro, desde la perspectiva, de la conmovisión prehispánica, puede tener, podríamos hablar, de cuatro tezcatlipocas, que sería, el tezcatlipoca, por decir así, geográficamente, del norte, sur, este, y oeste, ¿cuáles son los más importantes? el, el de la parte poniente, y el de la parte oriente, porque es precisamente, desde la perspectiva prehispánica, lo que permite, que el sol, pueda nacer, pueda hacer su recorrido, y se pueda, en este caso, esconder, no, de hecho, también está la idea, de que el mismo Quetzalcóatl, cuando, su perspectiva visual, desde esta conmovisión, está siendo representado, por la parte oriente, es decir, por la salida del sol, conforme va saliendo, llega hacia el poniente, y en ese momento, nosotros, lo que veríamos, en el crepúsculo, pues es el nacimiento, del Tezcatripoca rojo, que sería también, este Quetzalcóatl, entonces, los otros dos, los dos Tezcatripocas, que faltarían por mencionar, sería el del norte, y el del sur, si, eso es lo que está, en una de las preguntas, de cualquier manera, a mí me va a tocar, la parte de la filosofía, cuando hablen, de la filosofía mexica, que son los que concentran, todo el conocimiento, después de 1500 años, los mexicas, lo concentran, en un solo, en una conmovisión, en el pensamiento, de los Tezcatripocas, tanto el pensamiento de Tula, lo vienen y lo concentran, en una sola, en una sola conmovisión, que la hacen suya, y de ahí, aparte, crean algunos otros entes, para reivindicarse ellos, como parte, de la gente, que está circulando, en este Mesoamérica, de lo cual, tengo que platicarles, hay otra pregunta, había una pregunta, de esos dos, pues casi pocas, son cuatro, en total, pero bueno, ya me tocará a mí, cuando hablemos de esa filosofía, y ya, se va a entender, un poquito más, dice, dice, pero, ¿cómo mencionas? Sí, la otra pregunta, ¿verdad? Vive sobre la Tula, prehispánica, claro, ¿qué se podría hacer, para que su gente, haga conciencia, y la conozca, bueno, Gambo ha hecho muchas cosas, y ahorita les voy a platicar, y ahorita les voy a dejar un libro, de nosotros, donde escribe un artículo, precisamente, de la protección técnica y legal, de Tula, les voy a dejar ahí, la portada ahorita, si quieres, sí, ah, bueno, sobre la herencia teotihuacana, bueno, sobre, sobre, ¿qué se está haciendo? Ah, ok, sí, de hecho, esa parte, va a formar parte, bueno, es parte de la tercera plática, que les voy a dar, pero me voy a adelantar, lo que se está haciendo, son, hay un programa de protección técnica, que tiene que ver con el, pues bueno, la investigación arqueológica, fuera de lo que es la zona arqueológica, como tal, la zona arqueológica de Tula, la ventaja que tiene, es que tenemos dos decretos presidenciales, uno como parque nacional, de 1981, y otro como zona arqueológica, de monumentos, como zona de monumentos arqueológicos, Tula, en este caso, del 3 de diciembre de 1993, con esos dos decretos, estamos hablando, por lo menos, 7 kilómetros, de un perímetro, que está protegido, es decir, no se puede hacer, absolutamente nada, en lo que llamamos, este perímetro, pero fuera del perímetro, vámonos ahora, hacia estos 20 kilómetros, es factible, que se puedan hacer, descubrimientos arqueológicos, para esto, el propio municipio de Tula, en su normatividad, por ejemplo, que tiene que ver, con obras públicas, tiene un apartado, donde cuando una persona, solicita, la licencia de construcción, requiere del visto bueno, por parte de Lina, y a través, del propio, normateca del instituto, pueden bajar, los formatos, por ejemplo, uno de ellos, es el 04, y otro el 05, 04, tiene que ver, para preguntarle, a Lina, si están dentro de un área, donde se presume, o hay monumentos arqueológicos, y el formato 05, que es el que, se tiene que hacer, cuando se va a hacer una construcción, donde ya sabemos, que hay monumentos arqueológicos, con esto se hace, pues la protección técnica correspondiente, que pasa, cuando por ejemplo, un particular, pues bueno, hace caso omiso de esto, es decir, que a pesar de que, saca la licencia de construcción, opta por no hacerla, para no sacar, para no hacer el trámite, el visto bueno, por parte del instituto, pues bueno, si, como se presume, de que en estos 20 kilómetros cuadrados, hay monumentos arqueológicos, pues se tiene que proceder, con una suspensión, y también, si nos vamos a la ley federal, si la situación, es muy gravosa, por ejemplo, estamos hablando, de alteración, destrucción, o afectación, del patrimonio arqueológico, que es de índole, de carácter nacional, pues tiene implicaciones, que puede traer, como consecuencia, hasta la cárcel, si fuera necesario, bien, ya dejo por ahí, la portada, de nuestro libro, el tercer libro, que publicamos, en el cual, fue un ciclo de conferencias, que se llamaba, que estaba dedicado, precisamente, a la protección, a la conservación, de los 17 los, en el cual, bueno, participaron, como 20, de mis colegas, es un libro, de, no sé, 50 páginas, no me acuerdo, pero es muy interesante, porque hay varios, de mis colegas, hablan precisamente, de la protección, tengo que llegar, de varios, de los sitios, efectos, entonces, traten de, si lo necesitan, si lo quieren, echen un mensaje, un email, lo que quieran, y si los hacemos llegar, pronto, a lo mejor, ya van a estar en disposición, para PDF, mucho mejor, porque van a estar en Colombia, pensando en los, bueno, que me den los permisos, mis colegas, para poderlo subir, la finza, no me buscaré, gratisamente, y que sea en Colombia, otra cosa, en el 2006, con él, y liberar, un par de terrenos, es muy bonito, es muy bonito, trabajar en eso, porque, nos tocaron, unas cosas, así, medio raras, pero, bueno, algún día, algún día, estaría bien, que a partir de ahora, empiecen a, pensar, que esto de, esto que nos tienen encerrados, pronto va a terminar, si, si somos conscientes, y que podríamos, organizar un viaje, como los que organizamos, cada año, antes, antes eran dos veces al año, y en uno de los puntos que tocábamos, era precisamente Tula, eran cuatro días de viaje, y en uno de ellos, Gamboa, nos invitaba a Tula, y ahí nos platicaba, entonces, si están deseosos, pues adelante, nos organizamos, entonces, si quieren el libro, ahí están, más, háblenos, pídanlo, y, con todo gusto, por ahí tenemos, algunos, que platico, que más, bueno, aquí hay otra pregunta, Gamboa, permíteme, no la hayas, puedes ver, pero la que sigue, después de esa, ya le, era Yoselin, aquí, no la hayas, aquí, 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 se cortó el audio, pero, parece ser que, tiene que ver con las pirámides, Mónica, dice, que cuál es la más, la más grande, dice que si, también decir pirámide, nosotros diríamos, basamento piramidal, sí, ese es el término correcto, basamento piramidal, nos hemos acostumbrado a pirámides, pero en realidad, el término correcto, es un basamento piramidal, dice, cuál es la más grande, que si no es, de Cholula, cuál es? Sí, bueno, la que se consideraba, la más grande, a nivel del continente americano, era Cholula, en su base, sí, lo es, pero en altura, ahorita, ya le gana la de Tonina, si pueden entrar, a ver las excavaciones, que realizaron, en Tonina, las últimas, se van a sorprender, de, de lo que hay, es una acrópolis, pero si hay una pirámide, que está súper gigantesca, yo la verdad, me sorprendí, al verla, no más para, les voy a poner así de fácil, una de las, de los grandes basamentos, que es el Gran Tio Cali, en el centro de México, calcúlenle, que son, 14 pisos, de un edificio modelo, 14, y ese es más, o sea, no es de las más grandes, pero para que lo comparen, agarrense un edificio, 14 pisos, esa sería la altura máxima, del Gran Tio Cali, entonces, era un edificio, de 43, 45 metros de ámbito, nosotros, que estaba mencionando, bueno, la pirámide, la del sol, de esos 65, si no me recuerdo, y bueno, por ahí van así, más o menos, luego les pongo, una imagen, donde están varias, y ahí están las, las actúas, ok, Mónica, si queda contestado, luego dicen, por acá, se acuerdan llamar al gobernante, ¿eh? ¿me puedo repetir también, por favor, qué pasa con Seacat, después de que llega Cholula? Gracias. Bueno, sobre Seacat o Pichit, se menciona, por Fribernel de Sagún, que sale de la Gran Tornáquica y Cocotitlán, y comienza su recorrido para irse hacia el oriente, llega a Cholula, Cholula, ¿por qué? Pues se vuelve importante, porque ahí hay un, pues bueno, su origen también es Tolteca, hay un asentamiento Tolteca, y tan importante, que incluso, con el paso del tiempo, hacen una migración, hacia lo que es la Chontalpa, llegan a Itzar, que sería la parte norte de Yucatán, entran por el Soconusco también, llegan a la costa de Chiapay, y esto les permite llegar a Guatemala, por eso es que en el Popul Ruz, se menciona, que parte de lo, la gente que vive, en las partes centrales de Guatemala, podrían ser, incluso los que están en El Salvador, que son los Pipil, podrían ser descendientes de los Toltecas, porque vienen precisamente de Cholula, ahora, Cholula, pues bueno, es un centro ceremonial muy importante, y de comercio, porque es el que enlaza, el altiplano central, con la zona, Mixteca Alta, y por ende, esta se relaciona, con los valles centrales de Oaxaca, y permite, este, tener comunicación, hasta la costa de Oaxaca, en parte de Chiapas, ¿no? Por eso es que, para los Toltecas, era fundamental, tener el control de esta ciudad, en algún momento, por lo menos, corto, ¿no? Y, y ahí es donde aprovecha, sea Catopísico, para esconderse, desafortunadamente, bueno, los seguidores de Tezcatlipoca, van detrás de él, y él opta mejor, por empezar a, hacer otro recorrido, para acercarse a, a su tierra prometida, llegando hasta la costa, del Golfo, que es donde, posteriormente, el mismo se autoincinera. Bien, gracias, si me escuchan ahora, ¿sí? ¿sí se escucha Gamboa? Sí, ahora se escucha mejor. Yo me puse el micrófono, acá, bien, entonces, este, sí, realmente, casi todo se entiende, después de que uno estudia, la parte de la conmovisión, y, y mucho de eso, tiene que ver, con aprender algo, del idioma, náhuatl, ¿no? Yo nunca digo, como lengua, ¿no? Porque se me hace muy, muy europeo, Vicente, idioma, el náhuatl, como el maya, como cualquier otro, son idiomas, con una estructura, muy compleja, muy compleja, que no es fácil, entonces, bueno, algún día les explicaré, por qué se llama, por qué ellos dicen lengua, Pero bueno, este, hay otra pregunta aquí, que dice, dice, Víctor, Víctor, no, Sí, dice, bueno, Luis, podrías comentarnos, sobre la herencia, teotihuacana, la relación, de la presencia, del claro, y la relación, de estos, con Tula Grande, está muy grande, está muy larga, la respuesta, sí, medítala, está bien, la pregunta, está muy bien, porque, efectivamente, no podemos entender, Tula Grande, si no entendemos, primero, Tula Chico, desafortunadamente, hay muy pocas publicaciones, que se relacionan, con Tula Chico, y lo poco que tenemos, pues nos permite, luego en ocasiones, especular algunas cosas, por ejemplo, yo comentaba, que yo, mi perspectiva, llevo más de 10 años, investigando, precisamente, la cultura tolteca, yo no veo, la presencia fuerte, del dios de Quetzalcóa, pero si la veo, de Tlaloc, y Tlaloc se convierte, pues en un elemento cultural, que viene desde época teotihuacana, vemos como hay, por ejemplo, personajes, los mismos, sea Catupil, y algunos otros gobernantes, que están ataviados, como si fueran sacerdotes, con mensajes, que están relacionados, con Tlaloc, en primer lugar, y en segundo, también aquí vemos, una combinación, porque, por un lado, está la presencia, chichimeca norteña, quiero decir, por ejemplo, conjuntos, en forma de plataformas, con columnatas, es un típico, que está quemando su casa, bueno, decía yo, por un lado, tenemos esta influencia norteña, que son plataformas, con columnatas, que sería el caso, particular, del Palacio Camado, y por el otro lado, el uso de basamentos, piramidales, en este, estaría hablando yo, de la pirámide, Baila C, que son réplicas, de las construcciones, también teotihuacanas, cuando estamos, enfrente de la pirámide C, estamos viendo, a la pirámide, de la luna, del sol, con sus plataformas, abusadas, e incluso, sus, este, alfardas, que son los que limitan, las escalinatas, para poder acceder, a lo que sería el templo, no, si lo tolteca, tiene una particularidad, es decir, tiene una arquitectura, muy específica, porque es una arquitectura, de tierra, y está forrada, con, principalmente, con canteras, y poco basalto, lamentablemente, las intervenciones, que se han realizado, que es lo que vamos a ver después, pues la han transformado, y la perspectiva visual, que tenemos, pues es muy, muy diferente, a la realidad, pero independientemente, a esto, si notamos, que por ejemplo, la ciudad, si conserva, tradiciones teotihuacanas, en, al menos, desde elementos arquitectónicos, incluyendo, hasta el talud tablero, como también, la creencia, de un dios, fuerte, e importante, que es claro, que todavía, hasta tuvo, más importancia, en el decaimiento, de los propios, toltecas, porque imaginen ustedes, pasar, siete años, de una sequía, donde el agua, no llega, pues intensifica, los sacrificios humanos, a esta deidad, y lamentablemente, cuando los dioses, no nos hacen caso, pues en esos momentos, cambiamos a otro, y decidimos, pues hacer otras cosas, completamente diferentes, a lo que, tradicionalmente, se estaba realizando, no se escucha, carlín, no te escuchas, lo que, no te escuchas,